FAMILIA 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 FRATE HERMANO FRATE HERMANO MAMO MADRE MAMO MADRE HAINO CAPA HAINO CAPA POLERÍA SOMBRERO POLERÍA SOMBRERO BUNICO ABUELA BUNICO ABUELA BUNIC ABUELO ABUELO SUNGE SANGRE CASA 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 OS HESO OS HESO FAMILIA 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 FRATE FRATE HERMANO MAMO 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 MADRE HAINO HAINO CAPA KAPA POLERÍA POLERÍA SOMBRERO Bunic, abuela, abuelo, sunge, sangre, cazo, cazo. Casa, os, hueso, familia, 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 frate, hermano, frate, hermano, mama, madre, mama, madre, jaino, capa, jaino, capa, poloría, sombrero, poloría, sombrero. Bunic, abuela, bunic, abuela, bunic, abuelo, sunge, sangre, sunge, sangre, cazo, casa, cazo, casa, os, hueso, os, hueso, creer, cerebro, creer, cerebro, oreja, 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 codo, ojo, 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 fato, cara, fato, cara, dedo, 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 urmo, huella, urmo, huella, por, pelo, por, pelo, mono, mano, mono, mano, cap, cabeza, cap, cabeza, creer, creer. Cerebro, oreja, 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 codo, codo, ojo, ojo, fato, fato, cara, dedo, 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 urmo, urmo, huella, por, por, pelo, mono, 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 mano, cap, 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 cabeza, creer, cerebro, creer, cerebro, oreja, 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 codo, codo, cara, codo, 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 ojo, 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 foto, cara, cara, Cara Dejet Dedo Dejet Dedo Urmo Huella Urmo Huella Por Pelo Por Pelo Muno Mano Muno Mano Cap Cabeza Cap Cabeza Toc Tacón Toc Tacón Genunch Rodilla Genunch Rodilla Buzet Labio Buzet Labio Musc Músculo Musc Músculo Cuy Uña Cuy Uña Gt Cuello Gt Cuello Nas Nariz Nas Nariz Cuasto Costilla Cuasto Costilla Humor Hombro Humor Hombro Dejet Mare Pulgar Dejet Mare Pulgar Toc 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 Genunch 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 Rodilla Buzet 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 Labio Musc 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 Cuy 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 Uña Gt 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 Cuello Nas Nas Nariz Cuasto 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 costilla humor humor hombro de jet mare pulgar toc tacón toc tacón genunch rodilla genunch rodilla buze labio buze labio musk 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 cuy uña cuy uña gut cuello gut cuello nas nariz nas nariz cuasto costilla cuasto costilla humor humor hombro humor hombro de jet mare pulgar de jet mare pulgar de jet de la pichor dedo del pie dedo del pie de jet de la pichor dedo del pie limbo lengua limbo lengua dinte diente dinte diente soro hermana soro hermana îmbrăcăminte ropa ropa chisme botas chisme botas capac gorra capac gorra roquie vestido roquie vestido jante de muno bolso jante de muno bolso bluche pantalones bluche pantalones de jet de la pichor de jet de la pichor dedo del pie limbo limbo lengua dinte 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 soro soro hermana îmbrăcăminte 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 ropa cisme 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 botas capac 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 gorra roquie roquie vestido jante de muno jante de muno jante de muno bolso bluche bluche pantalones de jet de la pichor dedo del pie de jet de la pichor dedo del pie limbo lengua limbo lengua dinte 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 soro hermana soro hermana îmbrăcăminte ropa îmbrăcăminte ropa chisme chisme botas chisme botas capac gorra capac gorra roquie roquie vestido roquie vestido jante de muno bolso jante de muno bolso bluche pantalones bluche pantalones collier collar 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 inel anillo inel anillo comasho camisa comasho camisa pantalones corti pantalones cortos pantalones corti pantalones cortos fusto falda fusto falda pullover suéter pullover suéter uniform uniforme 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 portofel billetera portofel billetera sala de mese comedor sala de mese comedor camasa de noapte bata de noche camasa de noapte bata de noche collier collier collar inel inel anillo comasho comasho anillo comasho camasho Camisa, pantalón scurty, pantalón scurty, pantalones cortos, fusto, fusto, falda, pullover, pullover, suéter, uniforme, 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 portofel, portofel, billetera, sala de mese, sala de mese, comedor, camasa de noapte, camasa de noapte, bata de noche, collier, collar, collier, collar, inel, anillo, inel, anillo, comasho, camisa, comasho, camisa, pantalón scurty, pantalones cortos, pantalón scurty, pantalones cortos, fusto, falda, fusto, falda, pullover, suéter, pullover, suéter, uniforme, 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 portofel, billetera, portofel, billetera, sala de mese, comedor, sala de mese, comedor, camasa de noapte, bata de noche, camasa de noapte, bata de noche, guard, cerca, guard, cerca, sufragería, sala, sufragería, sala, batisto, pañuelo, batisto, pañuelo, trotuar, acera, trotuar, acera, ferastro, ventana, ferastro, ventana, curte, guiarda, curte, guiarda, batro, hogar, batro, hogar, pueblo, horas, pueblo, apartament, apartamento, apartament, apartamento, parque, 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 guard, guard, cerca, sufragería, sufragería, sala, batisto, batisto, pañuelo, trotuar, trotuar, acera, ferastro, ferastro, ventana, curte, curte, guiarda, batro, patro, hogar, horas, 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 pueblo, apartament, apartament, apartamento, parque, 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 guard, cerca, guard, cerca, guard, sufragería, sala, sufragería, sala, batista, batista, pañuelo, batista, pañuelo, trotuar, acera, trotuar, acera, ferastro, ferastro, ventana, ferastro, ventana, corte, yarda, corte, yarda, batro, hogar, hogar, patro, hogar, horas, pueblo, horas, pueblo, apartament, apartamento, apartamento, parque, 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 patrat, cuadrado, patrat, cuadrado, librería, 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 clodiré, edificio, clodiré, edificio, brutería, panadería, brutería, panadería, pichor, pierna, pichor, pierna, glésno, tobillo, glésno, tobillo, piérsico, melocotón, piérsico, melocotón, ciréaso, cereza, ciréaso, cereza, hírtie higiénica, papel higiénico, hírtie higiénico, papel higiénico, dulap, dulap, jalacena, dulap, jalacena, patrat, patrat, cuadrado, librería, 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 cladiré, 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 edificio, brutería, brutería, panadería, pichor, pichor, pierna, glésno, glésno, tobillo, piérsico, piérsico, melocotón, ciréaso, ciréaso, cereza, hírtie higiénica, hírtie higiénica, papel higiénico, dulap, dulap, jalacena, patrat, cuadrado, patrat, cuadrado, librería, 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 cladiré, edificio, cladiré, edificio, brutería, panadería, brutería, panadería, pichor, pierna, pichor, pierna, glésno, tobillo, glésno, tobillo, piérsico, melocotón, piérsico, melocotón, ciréaso, cereza, ciréaso, cereza, hírtie higiénica, papel higiénico, hírtie higiénica, papel higiénico, dulap, jalacena, dulap, jalacena, dux, ducha, dux, ducha, talie, cintura, talie, cintura, cado, bañera, cado, bañera, perdeu, cortina, perdeu, cortina, baño, 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 furculitza, tenedor, furculitza, tenedor, dormitor, habitación, dormitor, habitación, seminéu, tubo de lámpara, seminéu, tubo de lámpara, uso, puerta, uso, puerta, garaje, 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 dux, dux, ducha, talie, talie, cintura, cado, cado, Bañera Perdé Perdé Cortina Baie Baño Furculiça Tenedor Dormitor Dormitor Habitación Semineu Semineu Tubo de lámpara Uso Uso Puerta Garage Garage Garaje Dush Ducha Dush Ducha Talie Cintura Talie Cintura Cado Bañera Cado Bañera Perdé Cortina Perdé Cortina Bañe Baño 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 Tubo Tubo de lámpara Semineu Tubo de lámpara Uso Puerta Puerta Uso Puerta Garage Garaje 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 Uncj Tio Uncj Tio Buketer Buketer Cocina Buketer Cocina Kutie Pushtalo Buzon Kutie Pushtalo Buzon Obraz Mejilla Obraz Mejilla Skaro Eskalera Skaro Orbe Ciego Orbe Ciego Chas Reloj Chas Reloj Imagine Imagen 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 Covor Alfombra Covor Alfombra Canapia Canapia Sofa Canapia Sofa Uncj Uncj Tio Buketer Buketer Cocina Cutie Cutie Pushtalo Cutie Pushtalo Buzon Obras Obras Mejilla Skaro Skaro Escalera Orbe 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 Ciego Chas 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 Reloj Imagine Imagine Imagen Imagen Cobor 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 Alfombra Canapia 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 Sofa Uncj Tio Uncj Tio Buketeria Cocina Buketeria Cocina Cutie Pushtalo Buzon Cutie Pushtalo Buzon Obras Mejilla Obras Mejilla Skaro Escalera Skaro Escalera Orbe Ciego Orbe Ciego Chas Reloj Chas Reloj Imagine Imagen Imagine Imagen Cobor Alfombra Cobor Alfombra Canapia Sofa Canapia Sofa Masa Mesa Masa Mesa Matusho Tia Spronchano Ceja Spronchano Ceja Pijama 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 Teléfono Telefono 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 Vod Prima Voz Prima Televisión 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 Voz Florero Voz Florero Pemine Yo Pemine Yo Pérete Pared Pérete Pared Masa Masa Mesa Matusho Matusho Tía Sprunchano Sprunchano Ceja Pijama 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 Telefón 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 Telefono Voz 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 Prima Televisión 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 Voz 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 Faro Faro Age Giuställe Leo Matusho, tía, matusho, tía, sprunciono, ceja, sprunciono, ceja, pijama, 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 teléfono, 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 vot, prima, vot, prima, televisione, televisión, 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 vaso, florero, vaso, florero, pemine, yo, pemine, yo, perete, pared, pared, lumunare, bella, lumunare, bella, scoun, silla, scoun, silla, gualo, maceta, gualo, maceta, enapoi, atrás, enapoi, atrás, guro, boca, guro, boca, inimo, corazón, inimo, corazón, betisoarele, palillos, betisoarele, palillos, chasco, vaso, chasco, vaso, páturo, páturo, manta, páturo, manta, pantalon, pantalones, pantalon, pantalones, lumunare, 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 bella, scoun, 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 silla, gualo, gualo, maceta, enapoi, enapoi, atrás, guro, 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 boca, inimo, inimo, corazon, betisoarele, betisoarele, palillos, chasco, chasco, baso, páturo, 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 manta, pantalon, pantalon, pantalones, lumunare, bella, lumunare, bella, scoun, scoun, silla, scoun, scoun, silla, gualo, maceta, gualo, maceta, enapoi, atrás, enapoi, atrás, guro, boca, guro, boca, guro, boca, inimo, corazon, inimo, corazon, betisoarele, palillos, betisoarele, palillos, chasco, baso, chasco, baso, poturo, manta, poturo, manta, paturo, manta, pantalon, pantalones, pantalon, pantalones, sticlo, vaso, sticlo, vaso, cucit, cuchillo, cucit, cuchillo, servetzel, servilleta, servetzel, servilleta, pan glico, cinta, pan glico, cinta, farfurie, plato, farfurie, plato, lingurizo, cuchara, lingurizo, cuchara, puerto, portón, puerto, portón, cura, cinturón, cura, cinturón, castrón, cuenco, castrón, cuenco, fierbótor, petera, fierbótor, petera, sticló, sticló, bașo, cuțit, cuțit, cuchillo, servetel, servetel, servilleta, pan glico, pan glico, pan glico, cinta, farfurie, farfurie, plato, lingurizo, lingurizo, puerto, 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 portón, cura, 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 cinturón, castrón, 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 cuenco, fierbótor, fierbótor, citerá, sticló, vaso, sticló, cuchillo, 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 servetel, servilleta, servetel, servilleta, pan glico, cinta, pan glico, cinta, farfurie, plato, farfurie, plato, lingurizo, cuchara, lingurizo, cuchara, puerto, portón, puerto, portón, cura, cinturón, cura, cinturón, castrón, cuenco, castrón, cuenco, fierbótor, tetra, fierbótor, tetra, cuptor, horno, cuptor, horno, hol, sala, hol, sala, frigider, refrigerador, frigider, refrigerador, cuveto, lavabo, cuveto, lavabo, umbrelo, paraguas, umbrelo, paraguas, cos de gunoi, papelera, cos de gunoi, papelera, eshorfo, bufanda, eshorfo, bufanda, pat, cama, pat, cama, tabón, techo, tabón, techo, pieptene, peine, pieptene, peine, cuptor, cuptor, horno, hol, 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 sala, frigider, frigider, refrigerador, cuveto, 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 lavabo, umbrelo, umbrelo, paraguas, cos de gunoi, cos de gunoi, papelera, eshorfo, 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 bufanda, pat, pat, pat,분, camma, tabón, tabón, Techo Peine Huptor Horno Huptor Horno Hall Sala Hall Sala Frigider Refrigerador Frigider Refrigerador Cubeto Lavabo Cubeto Lavabo Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas Coz de gunoi Papelera Coz de gunoi Papelera Echarfo Bufanda Echarfo Bufanda Bufanda Pate Cama Pate Cama Tavan Techo Tavan Techo Pieptane Peine 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 Cravato Corbata 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 Tato Padre Tato Padre Prosop Prosop Toalla Prosop Toalla Lampo Lampara Lampo Lampara Perna Almohada Perna Almohada Fue Hoja Fue Hoja Raft Estante Raft Estante Kufor Pecho Kufor Pecho Oglindo Espejo Oglindo Espejo Drum La carretera Drum La carretera Cravata Cravato 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 Corbata Tato Tato Padre Prosop Prosop Toalla Lampo 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 Lampara Perna 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 Almohada Fue Fue Hoja Raft Raft Estante Kufor Kufor Pecho Pecho Oglindo 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 Espejo Espejo Drum Drum La carretera Cravato Corbata Cravato Corbata Tato 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 Padre Proso Toalla Proso Toalla Proso Lampo Lampara Lampo Lampara Lampara Perna Almohada Almohada Perna Almohada Pfue Hoja Pfue Hoja Hoja Raft Estante Raft Estante Estante Kufor Pecho 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 Oglindo Espejo Oglindo Espejo 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 Drum La carretera Drum La carretera La carretera Poder Piso Poder Piso Piso Magazin De Bijuterii Joyeria Magazin De Bijuterii Joyeria Frunte Frente Frunte Frente Sapun Jabon Sapun Jabon Periuta De Dinti Cepillo De Dientes Periuta De Dinti Cepillo De Dientes Cepillo De Dientes Borbilla 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 Barbilla Ficat Hígado Ficat Hígado Hígado Pasto De Dints Pasta Dental Pasto De Dints Pasta Dental Frunte Fruta Frunte Fruta Fruta Stomac Estomago Stomac Estomago Poder 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 Piso Magazin De Bijuterii Magazin De Bijuterii Jollerii Jollerii Frunte 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 Frente Sopun 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 Jabon Periuta De Dinti Periuta De Dinti Periuta De Dinti Dientes Borbilla 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 Barbilla Ficat 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 Hígado Basta De Dints PASTA DE DINZ PASTA DENTAL FRUCT FRUCT FRUTA STOMAC STOMAC ESTÓMAGO PODEA PISO PODEA PISO MAGAZIN DE BIJUTERIE JOYERIA MAGAZIN DE BIJUTERIE JOYERIA FRUNTE FRENTE FRUNTE FRENTE SÉPUN JAVÓN SÉPUN JAVÓN PERIUTA DE DINTI CEPILLO DE DIENTES PERIUTA DE DINTI CEPILLO DE DIENTES BARBÍA 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 FICAT FICAT HÍGADO HÍGADO FICAT HÍGADO PASTA DE DINZ PASTA DENTAL PASTA DE DINZ PASTA DENTAL FRUNT FRUNT FRUTA FRUNT FRUTA FRUTA ESTÓMAG ESTÓMAGO 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 SUBSÓL SÓTANO SUBSÓL SUBSÓL SÓTANO MOR MANZANA MOR MANZANA SACO CHAQUETA SACO CHAQUETA CERTAR CAJÓN CERTAR CAJÓN CORP CUERPO CORP CUERPO BANANA PLATANO BANANA PLATANO CUAPSO MUSLO CUAPSO MUSLO PLOMÓN PLOMÓN PULMON PLOMÓN PLOMÓN PULMON ACOPERIŞ TECHO ACOPERIŞ TECHO BRAŢ BRAZO BRAŢ BRAZO BRAZO SUBSOL 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 SOTANO SÓTANO MOR 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 MANZANA SACO 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 CHAQUETA CERTAR 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 CAJÓN CORP 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 CUERPO BANANA BANANA PLATANO PLATANO COAPSO 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 MUSLO PLOMÓN 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 PULMON ACOPERIŞ 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 TECHO BRAŢ TECHO BRAŢ BRAŢ BRAZO SUBSOL SOTANO SUBSOL SOTANO MĂR MANZANA MĂR MANZANA SACO SACO CHAQUETA SACO CHAQUETA SACO CERTAR CAJÓN CERTAR CAJÓN CERTAR CORP CUERPO CORP CUERPO BANANA BANANA PLATANO BANANA PLATANO COAPSO MUSLO COAPSO MUSLO PLOMÓN PULMON PLOMÓN PULMON ACOPERIŞ TECHO TECHO ACOPERIŞ TECHO BRAŢ BRAZO 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 LĂMUIE LIMON LĂMUIE LIMON CAPŢUNĂ FRESA CAPŢUNĂ FRESA PEPENE PEPENE SANDÍA PEPENE SANDÍA PEPENE VARZO REPOLLO VARZO REPOLLO VARZO MORCOV ZANAHORIA MORCOV ZANAHORIA ZANAHORIA CHAPO CEBOYA CHAPO CEBOYA MAZORE GUISANTE MAZORE GUISANTE GUISANTE CARTOF PATATA CARTOF PATATA ALIMENTE COMIDA ALIMENTE COMIDA PUINA 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 LA MUIÈ LA MUIÈ LA MUIÈ LIMON CAPŢUNĂ 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 FRESA PEPENE PEPENE SANDÍA VARZO 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 REPOLLO MORCOV MORCOV ZANAHORIA CHAPO 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 Cebolla, mazore, mazore, guisante, cartof, cartof, patata, alimente, alimente, comida, puine, puine. Un pan, la muia, limon, la muia, limon, capxuna, fresa, capxuna, fresa, pepene, sandia, pepene, sandia. Barzo, repollo, barzo, repollo. Morcov, zanahoria, morcov, zanahoria. Cebolla, mazore, mazore, guisante, mazore, guisante. Cartof, patata, cartof, patata. Alimente, comida. Alimente, comida. Pouine, un pan. Pouine, un pan. Tort, pastel. Tort, pastel. Bomboane, caramelo. Bomboane, caramelo. Brunzo, queso. Brunzo, queso. Pui, pollo. Pui, pollo. O, huevo. O, huevo. Lapte. Lece. Lapte. Lece. Placinto. Tarta. Placinto. Tarta. Fritturo. Filete. Fritturo. Filete. Apo. Agua. Apo. Agua. Fábrico. Fábrica. Fábrico. Fábrica. Tort. Tort. Pastel. Bomboane. Bomboane. Caramelo. Brunzo. Brunzo. Queso. Pui. Pui. Pollo. O, ou. Huevo. Lapte. Lapte. Lece. Placinto. Placinto. Tarta. Fritturo. Fritturo. Filete. Apo. 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 Agua. Fábrico. Fábrico. Fábrica. Tort. Pastel. Tort. Pastel. Bonboane. 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 Caramelo. Bonboane. Brunzo. Queso. Brunzo. Queso. Pui. 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 Pollo. O. Huevo. O. Huevo. Lapte. Leche. Lapte. Leche. Placinto. 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 Tarta. Fritturo. Filete. Fritturo. Filete. Apo. Agua. 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 Fábrico. Fábrica. Fábrico. Fábrica. Statue de pompier. Estación de bomberos. Statue de pompier. Estación de bomberos. Piazza. Mercado. Mercado. Piazza. Mercado. Creto. Tiza. Creto. Tiza. Museo. 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 Oficiul Postal. Oficina Postal. Oficiul Postal. Oficina Postal. Estrado. Calle. Estrado. Calle. Metro. Subterráneo. Metro. Subterráneo. Teatro. 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 Semáforo. 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 Yerbo. Yerbo. Hierba. Yerbo. Hierba. Statue de pompier. Statue de pompier. Estación de bomberos. Piazza. Piazza. Mercado. Creto. Creto. Tiza. Museo. 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 Oficiul Postal. Oficiul Postal. Oficina Postal. Estrado. Estrado. Calle. Calle. Metro. Subterráneo. Teatro. 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 Semáforo. Semáforo. Semáforo Hierbo Hierba Estación de bomberos Piazza Mercado Piazza Mercado Creto Tiza Creto Tiza Museo 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 Oficiul postal Oficina postal Oficiul postal Oficina postal Estrado Calle Estrado Calle Metro Subterráneo Metro Subterráneo Teatro 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 Semáforo 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 Dal, colina, insulo, isla, insulo, isla, loc, lago, loc, lago, far, faro, far, faro, monte, montaña, monte, montaña, plivado, huerta, plivado, huerta, curcubeu, arco iris, curcubeu, arco iris, mare, mar, mare, mar, cer, cielo, cer, cielo, stadia, estación, stadia, estación, dal, dal, colina, insulo, insulo, isla, loc, loc, lago, far, far, faro, monte, monte, montaña, plivado, plivado, huerta, curcubeu, curcubeu, arco iris, mare, mare, mar, cer, cer, cielo, stadia, stadia, estación, dal, colina, dal, colina, insulo, isla, insulo, isla, loc, lago, loc, lago, far, 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 faro, far, faro, monte, montaña, montaña, plivado, huerta, plivado, huerta, curcubeu, arco iris, curcubeu, arco iris, mare, mar, mare, mar, cer, cer, cielo, cer, cielo, cer, cielo, cer, cielo, státia, estación, státia, estación, Curent Corriente Curent Corriente Tunel 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 Vale Valle Vale Valle Val Ola Ola Padura Bosque Padura Bosque Scuala Colegio Scuala Colegio Auditorium Sala Auditorium Sala Avion 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 Balon Globo Balon Globo Nabo Enviar Nabo Enviar Nabo Curent 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 Corriente Tunel 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 Vale 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 Valle Val 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 Ola Podura 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 Bosque Scualo Scualo Colegio Auditorium 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 Sala Avión 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 Balón Balón Globo Nabo Nabo Enviar Corrent Corriente Corrent Corriente Tunel 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 Vale Valle Vale Valle Val Hola 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 Padura Bosque Padura Bosque Escuela Colegio Escuela Colegio Auditorium Sala Auditorium Sala Sala Avión 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 Balón Globo Balón Globo Navo Navo Enviar Navo Enviar Navo Dafin Bahía Dafin Bahía Pud Puente 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 Nor Nube 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 Port Puerto Port Port Puerto Barca Bote Barca Bote Autobus 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 Machino Coche Machino Coche Helicóptero 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 Motocicleto Motocicleta Motocicleto Motocicleta Nava spatiala Astronave Nava spatiala Astronave Dafin 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 Bahía Pud Pud Puente Nor Nube Port 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 Barca 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 Bote Autobus 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 Mašino Mašino Coche Helicopter Helicóptero Motocicleto Motocicleta Nava spatiala Astronave Daffin Bahía Daffin Bahía Puz Puente Puz Puente Nor Nube Nor Nube Port Puerto Port Barca Bote Barca Bote Autobus 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 Masino Coche Masino Coche Helicópter Helicóptero 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 Motocicleto Motocicleta Motocicleto Motocicleta Nava spatiala Nava spatiala Astronave Nava spatiala Astronave Suk Jugo Suk Jugo Submarine Submarino Submarine Submarino Tren Entrenar Tren Entrenar Camión 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 Scoundurotile Silla de ruedas Scoundurotile Silla de ruedas Aeroport Aeropuerto 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 Playa 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 Pestero Cueva Pestero Cueva Stunco Acantilado Stunco Acantilado Entrare, entrada, suc, jugo, submarino, tren, tren. Entrenar, camión, 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 scoundurotile, 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 silla de ruedas, aeroport, aeroport, aeropuerto, playo, playa, pesteró, pesteró, cueva, stumco, stumco, acantilado, entrare, entrare, entrada, suc, jugo, suc, jugo, submarino, 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 tren, entrenar, tren, entrenar, camión, 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 camión. Scoundurotile, silla de ruedas, scoundurotile, silla de ruedas, aeroport, aeropuerto, 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 playa, 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 pesteró, cueva, pesteró, cueva, stumco, acantilado, stumco, acantilado, entrare, entrada, entrare, entrada, gimnasial, gimnasio, gimnasial, gimnasio, biblioteco, biblioteca, biblioteca, celina, apio, celina, apio, porumb, maíz, porumb, maíz, castravete, pepino, castravete, pepino, camp, campo, 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 salată verde, leciuga, salată verde, leciuga, dovleac, calabaza, dovleac, calabaza, roșie, tomate, roșie, tomate, strugure, uva, strugure, uva, strugure, uva, gimnasial, 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 biblioteca, biblioteca, celina, celina, apio, porumb, porumb, maíz, castravete, castravete, pepino, camp, 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 campo, salată verde, salată verde, leciuga, dovleac, dovleac, calabaza, roșie, 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 tomate, strugure, 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 uva, gimnasial, gimnasial, gimnasio, gimnasial, gimnasio, biblioteca, 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 celina, apio, celina, apio, porumb, maíz, porumb, maíz, castravete, pepino, castravete, pepino, camp, campo, salată verde, leciuga, salată verde, leciuga, dovleac, dovleac, calabaza, dovleac, calabaza, roșie, tomate, roșie, tomate, strugure, uva, strugure, uva, portocale, naranja, portocale, naranja, portocale, naranja, paro, pera, pera, paro, pera, ananas, piña, ananas, piña, bebe, cerveza, bebe, cerveza, und, mantequilla, und, mantequilla, und, mantequilla, caza, cafe, 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 furzee, galleta, furzee, galleta, furzee, galleta, inghetata, helado, inyetata, helado, salato, salato, ensalada, salato, ensalada, supo, sopa, supo, sopa, portocale, portocale, naranja, paro, 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 pera, ananas, ananas, piña, bebe, bebe, cerveza, und, und, mantequilla, caza, 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 cafe, furzee, 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 galleta, inghetata, inghetata, helado, salato, 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 ensalada, supo, supo, sopa, portocale, naranja, portocale, naranja, paro, pera, paro, pera, ananas, piña, ananas, piña, bebe, cerveza, bebe, cerveza, und, mantequilla, und, mantequilla, und, mantequilla, café, kaza, cafe, kaza, cafe, kaza, kaza, furzee, galleta, furzee, galleta, furzee, galleta, Inhietata Helado Inhietata Helado Salado Ensalada Salado Ensalada Supo Sopa Supo Sopa Spagueti Spaguetis Spagette Spaguetis Chai Té Chai Té Vin Vino Vin Vino Banco 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 Bicérico Iglesia Bicérico Iglesia Farmacia 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 Magasino Universal Grandes Almacenes Magasino Universal Grandes Almacenes Biro Oficina Biro Oficina Loc de parcare Estacionamiento Loc de parcare Estacionamiento Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Spagueti 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 Spaguetis Chai 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 Té Vin Vin Vino Banco 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 Bicérico 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 Iglesia Farmacia 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 Magasino Universal Magasino Universal Grandes Almacenes Grandes Almacenes Biro Biro Oficina Loc de parcare Loc de parcare Estacionamiento Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Espagueti Espaguetis Espagueti Espaguetis Chai Té Chai Té Vín Vino Vín Vino Banco 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 Bicérico Iglesia Bicérico Iglesia Farmacia Farmacia Magasino Universal Grandes Almacenes Magasino Universal Grandes Almacenes Biro Oficina Biro Oficina Loc de parcare Estacionamiento Loc de parcare Estacionamiento Autobus Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Piscino Piscina Piscino Piscina Leagon Oscilacion Leagon Oscilacion Salón de clases Tabla de scris Pizarra Pizarra Carte Libro Carte Libro Pongo de cortes Mochila Pongo de cortes Mochila Jarto Mapa Jarto Mapa Fermo Casa de campo Fermo Casa de campo Profesor 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 Manual Libro de texto Manual Libro de texto Piscino Piscino Piscina Leagon Leagon Oscilación Salón de clases Salón de clases Salón de clases Tabla de scris Tabla de scris Pizarra Carte Carte Libro Pongo de cortes Pongo de cortes Mochila Mochila Jarto 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 Mapa Mapa Fermo 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 Casa de campo Profesor 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 Manual 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 Libro de texto Piscino Piscina Piscino Piscina Leagon Oscilación Leagon Oscilación Salón Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Tabla de scris Pizarra Tabla de scris Pizarra Carte Carte Libro Carte Libro Pongo de cortes Mochila Pongo de cortes Mochila Jarto Mapa Jarto Mapa Fermo Casa de campo Fermo Casa de campo Profesor 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 Manual Libro de texto Manual Libro de texto Piscino Bolígrafo Pics Bolígrafo Pastel Lápiz de color Pastel Lápiz de color Radiero Borrador Radiero Borrador Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Apicta Apicta Pintar Apicta Pintar Pintar Hirtia Papel Papel Hirtia Papel Stilou Bolígrafo Stilou Bolígrafo Crayon Lápiz Crayon Lápiz Lápiz Regla 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 Fuerfeche Tijeras Fuerfeche Tijeras Fuerfeche Pics 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 Bolígrafo Pastel 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 Lápiz de color Radiero 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 Borrador Cayet Cayet Cuaderno Apicta 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 Pintar Pintar Hirtia Hirtia Papel Stilou Stilou Bolígrafo Crayon Crayon Lápiz Regla 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 Fuerfeche 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 Tijeras Pics Bolígrafo Pics Bolígrafo Pastel Lápiz de color Pastel Lápiz de color Radiero Borrador Radiero Borrador Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Apicta Pintar Apicta Pintar Jertia 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 Papel Jertia Stilou Bolígrafo Stilou Bolígrafo Bolígrafo Crayon 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 Lápiz Crayon Crayon Lápiz Regla 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 Fuerfeche Fuerfeche. Tijeras. Fuerfeche. Tijeras. Uros. Oso. Uros. Oso. Camilo. 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 Ciervo. 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 Elefant. Elefante. Elefante. Vulpe. Zorro. Vulpe. Zorro. Rú. Río. Rú. Río. Girafo. Girafa. Girafo. Girafa. Hipopótamo. 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 Cangur. Canguro. Cangur. Canguro. Leu. León. Leu. León. León. Uros. Cangurso. Oso. Camilo. 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 Cangurso. Cervo. Ciervo. Elefant. Elefant. Elefante. Vulpe. 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 Zorro. Rú. 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 Río. Girafo. Girafo. Girafa. Hipopótamo. 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 Cangur. 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 Canguro. Leo. 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 León. León. Oso. 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 Camilo. 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 Ciervo. Ciervo. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Vulpe. Zorro. Vulpe. Zorro. Rú. Río. Rú. Río. Girafo. Girafa. 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 Hipopótamo. 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 Cangur. Canguro. Cangur. Canguro. Leu León Leu León Txopurlá Lagartija Txopurlá Lagartija Restaurant cu autoservire Cafetería Restaurant cu autoservire Cafetería Maemutza Mono Maemutza Mono Diapositiv Diapositiva Diapositiv Diapositiva Pingüin Pingüino Pingüin Pingüino Rinocer Rinoceronte Rinocer Rinoceronte Sharpe Serpiente Sharpe Serpiente Tigru Tigre 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 Testuasa Tortuga Tortuga Testuasa Tortuga Loop Lobo Loop Lobo Txopurlá Txopurlá Lagartija Restaurant cu autoservire Restaurant cu autoservire Cafetería Maemutza 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 Mono Diapozitiv Diapozitiv Diapositiva Pingüin Pingüin Pingüino Rinocer Rinocer Rinoceronte Sharpe Sharpe Serpiente Serpiente Tigru 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 Tigre Testuasa Testuasa Tortuga Loop Loop Lobo 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 Txopurlá Lagartija Txopurlá Lagartija Restaurant cu autoservire Cafetería Restaurant cu autoservire Cafetería Maemutza Mono Maemutza Mono Diapositiv 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 Diapositiva Diapositiv 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 Sarpe, serpiente, serpiente, tigru, tigre, tigre, testoasa, tortuga, testoasa, tortuga, lup, lobo, lobo, zebra, zebra, taur, toro, taur, toro, pisico, gato, pisico, gato, vaca, 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 caine, perro, caine, perro, măgar, burro, măgar, burro, rață, pato, rață, pato, agricultor, granjero, agricultor, granjero, bruasca, rana, bruasca, rana, capro, cabra, capro, cabra, zebro, zebro, cebra, taur, 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 toro, pisico, pisico, gato, vaco, vaca, cuine, cuine, perro, măgar, 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 burro, rață, rață, pato, agricultor, agricultor, granjero, bruasca, 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 rana, capro, capro, cabra, zebro, cebra, zebro, cebra, taur, taur, toro, taur, toro, toro, pisico, gato, pisico, gato, pisico, gato, vaca, 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 cuine, perro, cuine, perro, măgar, burro, măgar, burro, măgar, burro, ratzo, pato, ratzo, pato, agricultor, agricultor, granjero, agricultor, granjero, bruasca, rana, bruasca, rana, capro, cabra, capro, cabra, cabra, gallina, 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 cal, caballo, cal, caballo, PISOI GATITO PISOI GATITO SHUARECE RATÓN SHUARECE RATÓN PURK CERDO PURK CERDO YEPURE CONEJO YEPURE CONEJO WAE OVEJA WAE OVEJA CURCÁN PAVO CURCÁN PAVO BOTS MURCIÉLAGO BOTS MURCIÉLAGO CHUARO CUERVO CHUARO CUERVO GALLINO GALLINO GALLINA CAL CAL CABALLO PISOI PISOI GATITO SHUARECE SHUARECE RATÓN PURK PURK CERDO CERDO IEPURE 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 CONEJO WAE 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 OVEJA CURCÁN CURCÁN Cal Caballo Cal Caballo Pisoy Gatito Pisoy Gatito Suareje Ratón Suareje Ratón Purk Cerdo Purk Cerdo Yepure Conejo Yepure Conejo Oveja Oveja Curcán Pavo Curcán Pavo Boz Murciélago Boz Murciélago Cuaro Cuervo Cuaro Cuervo Vultúr Aguila Aguila Vultúr Aguila Bufnitza Buo Bufnitza Buo Papagal Loro Papagal Loro Vrabia Vrabia Gorrión Vrabia Gorrión Lebodo Cisne Lebodo Cisne Ainguiti Golondrina Ainguiti Golondrina Cioconituare Pajaro carpintero Cioconituare Pajaro Pajaro carpintero Soim Halcón Soim Halcón Cuiv Nido Cuiv Nido Porumbel Paloma Paloma Porumbel Paloma Vultúr Vultúr Águila Bufnitza Bufnitza Búho Papagal Papagal Loro Loro Vrabia 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 Gorrión Lebodo Lebodo Cisne Ainguiti Ainguiti Golondrina 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 Cioconituare Cioconituare Pajaro carpintero Soim Soim Halcón Halcón Cuiv 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 Nido Porumbel 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 Paloma Vultúr Águila Vultúr Águila Bufnitza Búho Búho Bufnitza Búho Papagal Loro Papagal Loro Vrabia Gorrión Vrabia Gorrión Lebodo Cisne Lebodo Cisne Ainguiti Golondrina Ainguiti Golondrina Cioconituare Pajaro carpintero Cioconituare Pajaro carpintero Soim Halcón Soim Halcón Cuiv Nido Cuiv Nido Porumbel Paloma Porumbel Paloma Congelare Congelación Congelación Congelare Congelación Furnico Hormiga Furnico Hormiga Flutúrre Mariposa Flutúrre Mariposa Greyer Cigarra Cigarra Greyer Cigarra Libélula 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 Caracol Melec Caracol Pojanjen Araña Pojanjen Araña Sigilio Foco Sello Congelare 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 Furnico 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 Hormiga Flutúrre 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 Mariposa Greyer 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 Cigarra Libélula 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 Asburá 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 Volar Locusto 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 Saltamontes Melec 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 Caracol Pojanjen 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 Araña Sigilio Foco Sigilio Foco Sello Congelare Congelación Congelare Congelación Furnico Hormiga Furnico Hormiga Flutúrre Mariposa Flutúrre Mariposa Greyer Cigarra Greyer Cigarra Libélula 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 Asburá Volar Asburá Volar Locusto Saltamontes Locusto Saltamontes Saltamontes Melec Melec Caracol Melec Caracol Melec Pojanjen Araña Pojanjen Araña Zijilio Foco Sello Sello Zijilio Foco Sello Requin Tiburón Requin Tiburón Bruasca Testuaza Tortuga Bruasca Testuaza Tortuga Baleno Baleno Ballena Baleno Ballena Crin Lidio Crin Lidio Treifratz Potats Pensamiento Treifratz Potats Pensamiento Trandafir Rosa Trandafir Rosa Lalea Tulipán Lalea Tulipán Spatio Espacio Spatio Espacio Straín Extraterrestre Straín Extraterrestre Cometa Cometa Cometo Cometo Cometa Rekín Rekín Tiburón Bruasca Testuaza Bruasca Testuaza Tortuga Baleno 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 Crin 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 Lidio Treifratz Potats Treifratz Potats Treifratz Potats Pensamiento Trandafir 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 Cuộc Brino Beside Lże Decreto Heir Llea Vaista Tef Cometa Parina Niw biblioteca mer dau專 Cometo Cometa Rekin Tiburón Rekin Tiburón Bruasca testuaza Tortuga Bruasca testuaza Tortuga Baleno Ballena Baleno Ballena Crin Lirio Crin Lirio Treifratspotats Pensamiento Treifratspotats Pensamiento Trandafir Rosa Trandafir Rosa Lalea Tulipan Lalea Tulipan Spatio Spatio Espacio 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 Strain Extraterrestre Strain Extraterrestre Cometo Cometo Cometa Cometa Pomunt Tierra Pomunt Tierra Marte 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 Mercur 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 luna Neptuno Plutón Plutón Raquete Coete Naveta espacial Transbordador espacial Estrella Soare Dom Soare Dom Pamunt Tierra Marte Marte Mercur Mercur Luna Neptun Neptuno Plutón Plutón Raqueta Raqueta Coete Naveta espacial Naveta espacial Transbordador espacial St 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 Estrella Estrella Suare Suare Dome Pomunt Tierra Tierra Pau Mont Tierra Pau Marte 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 Mercur Mercurio Mercur Mercurio Luna 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 Neptuno 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 Plutón 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 Raqueta Cohete Raqueta Cohete Naveta espacial A Transbordador espacial Naveta espacial A Transbordador espacial Stop Estrella Stop Estrella Suare Dom Suare Dom Vreme Clima Vreme Clima Noros Nublado Noros Nublado Reche Frío Reche Frío Chezos Brumoso Chezos Brumoso Fierbiente 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 Caliente Fulger Relámpago Fulger Relámpago Ploios 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 Iubios Iubios Acoperit cu zăpadă Nevado Acoperit cu zăpadă Nevado Furtunos Tormentoso Furtunos Tormentoso Însorit Însorit Șoleado Însorit Șoleado Vreme 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 Clima Noros 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 Nublado Reche 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 Frío Chezos Chezos Brumoso Fierbiente Fierbiente Caliente Fulger Fulger Relámpago Fulger 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 Relámpago Fulger Ploios Ploios Ghiubios Ghiubios Acoperit cu zăpadă Acoperit cu zăpadă Nevado Furtunos 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 Tormentoso Însorit 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 Soleado Vreme Clima Vreme Clima Noros Nublado Noros Nublado Reche Frío Reche Frío Chezos Brumoso Chezos Brumoso Fierbinte Caliente Fierbinte Caliente Fulger Relámpago Fulger Relámpago Ployos Lluvioso Ployos Lluvioso Acoperit cu zăpadă Nevado Acoperit cu zăpadă Nevado Furtunos Tormentoso Furtunos Tormentoso Însorit Însorit Soleado Însorit Soleado Cald Calentar Cald Calentar Bătut de vânturi Ventoso Ventoso Bătut de vânturi Ventoso Januari Enero Januari Enero Februari Febrero Februari Febrero Martie Marzo Martie Marzo April Abril 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 Mai Mayo Mayo Junia 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 Julio 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 Săptembrie 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 Januaria Enero Februaria Febrero Martia Martia Marzo Aprilia Aprilia Abril May Mayo Junio Julio 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 Septembre Septembre Septiembre Cald Calentar Cald Calentar Botut de Wuntur Ventoso Botut de Wuntur Ventoso Januaria Enero Januaria Enero Februaria Febrero 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 Martia Martia Marzo Martia Marzo Aprilia Abril 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 May Mayo 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 Junio 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 Julio 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 Septembre Septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 zi día zi día septomuno semana septomuno semana domingo 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 martes 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 miércoles 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 joye jueves joye jueves viernes 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 octubre octubre noviembre noviembre diciembre diciembre zi zi día septomuno septomuno semana domingo 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 martes miércoles miércoles joyeva Jueves Viernes Octubre Noviembre 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 Decembrie Diciembre Diciembre Día Día Săptămână Semana Săptămână Semana Duminică Domingo Duminică Domingo Martes 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 Miércute Miércoles Miércute Miércoles Joy Jueves Joy Jueves Diner Viernes Diner Viernes Zumboto Sábado Zumboto Sábado Primovaro Primavera Primovaro Primavera Varo Verano Varo Verano Varo Otoño 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 Iarnă Invierno Otoño Iarnă Invierno Otoño Básquet, baloncesto, básquet, baloncesto, pescuit, pescar, pescuit, pescar, tenis de masa, mesa de tenis, tenis de masa, mesa de tenis, zumboto, zumboto, sábado, primovaro, primovaro, primavera, varo, varo, verano, cutdell, cutdell, otoño, yarno, yarno, invierno, gusco, gusco, ganso, fútbol, 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 básquet, básquet, baloncesto, pescuit, pescuit, pescar, tenis de masa, tenis de masa, mesa de tenis, zumboto, sábado, zumboto, sábado, primovaro, primavera, primovaro, primavera, varo, verano, varo, verano, gusco, ganso, ganso, gusco, ganso, fútbol, 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 básquet, baloncesto, básquet, baloncesto, pescuit, pescar, pescuit, pescar, tenis de masa, mesa de tenis, tenis de masa, mesa de tenis, navegación, navegación, patinaje, 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 esquí, 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 not, nadando, not, nadando, tenis, 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 Volei Volei bol Volei Volei bol Luptel libre Lucha Luptel libre Lucha Bloquear Bloquear Popucio Muñeca Popucio Muñeca Manusho Guante Manusho Guante Navigatie Navigatie Navegación Patinaje 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 Ski Ski Eski Not Not Nadando Tenis 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 Volei Volei Bol Lúptel libre Luptel libre Lucha Bloc Bloc Bloquear Popucio Popucio Muñeca 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 Manusho 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 Guante Navigatie 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 Navegación Patinaje 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 Ski Eski 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 Not Nadando Not Nadando Tenis 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 Volei 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 Lúptel libre Lucha Lucha Lúptel libre Lucha Bloc Bloquear Bloc Bloquear Popucio Muñeca Popucio Muñeca Manusho Guante Guante Manusho Guante Puzle Rompecabezas Puzle Rompecabezas Asări cuarda Saltar la cuerda Asări cuarda Saltar la cuerda Zmeu Cometa Zmeu Cometa Albino Abeja Albino Abeja Abeja Toallo Cáscara Toallo Cáscara Delfín 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 Cor Coro Cor Coro Chitarra Guitarra 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 Triunghi Triangulo Triunghi Triangulo Trompeta 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 Puzle 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 Rompecabezas Asări cuarda Asări cuarda Saltar la cuerda Zmeu Zmeu Cometa Albino 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 Abeja Toallo Toallo Cáscara Delfín 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 Cor 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 Gitarra Gitarra Guitarra Triunghi Triunghi Triangulo Trompeta 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 Puzle Puzle Rompecabezas Puzle Rompecabezas Asări cuarda Saltar la cuerda Asări cuarda Saltar la cuerda Zmeu 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 Cometa Cometa Albino Abeja Albino Abeja Abeja Toallo Cáscara Cáscara Delfín 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 Guitarra, Triángulo, 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 Trompeta, 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 Viuaro, Violín, Viuaro, Violín, Xilofon, Xilofono, Xilofon, Xilofono, Actriz, 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 Architect, Arquitecto, Architect, Arquitecto, Drutar, Panadero, Drutar, Panadero, Freezer, Barbero, Freezer, Barbero, Tumplar, Carpintero, Tumplar, Carpintero, Omdesapada, Monigote de nieve, Omdesapada, Monigote de nieve, Gigant, Gigante, Gigant, Gigante, Compositor, 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 Viuaro, Viuaro, Violín, Xilofon, Xilofon, Xilofono, Actriz, 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 Architect, 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 Arquitecto, Drutar, Drutar, Panadero, Freezer, Freezer, Barbero, Tumplar, Tumplar, Carpintero, Omdesapada, Omdesapada, Monigote de nieve, Gigante, 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 Compositor, 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 Viuaro, Viuaro, Violín, Viuaro, Violín, Xilofon, Xilofono, Xilofon, Xilofon, Xilofono, Actriz, 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 Architect, Arquitect, 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 Barbero Barbero Tumplar Carpintero Tumplar Carpintero Un desapada Monigote de nieve Un desapada Monigote de nieve Gigant Gigante Gigant Gigante Compositor 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 Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Dansator Bailarin Dansator Bailarin Primul Primero Primul Primero Aldoila Segundo Aldoila Segundo Al treila Al treila Tercero Al treila Tercero Al patrula Cuarto Al patrula Cuarto A cincia Quinto A cincia Quinto Entregue Os Entregue Antregue Todo Conor Conducator Auto Conductor 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 Ingeniero Bucatar Cocinar Danzator Bailarín Frimul Primul Primero Alduila Alduila Segundo Altreila Altreila Tercero Alpatrula Alpatrula Cuarto A cincea A cincea Quinto Entregue Entregue Todo Conducator Auto Conducator Auto Conductor Conductor Ingenier Ingeniero Bucatar Cocinar Cocinar Bucatar Cocinar Danzator Bailarín Danzator Bailarín Bailarín Danzator Bailarín Trimul Primero Trimul Primero Alduila Segundo Alduila Segundo Segundo Altreila Tercero Altreila Tercero Al patrula Cuarto Al patrula Cuarto Al patrula A cincea Quinto A cincea Quinto A cincea Quinto Entreg Todo Entreg Todo Conducator Conducator Auto Conductor Conducator Auto Conductor Conductor Ingenier Ingeniero Ingenier Ingenier Ingeniero Explorator Explorador Explorator Explorador Pompier Bombero Pompier, bombero, pescar, pescador, pescar, pescador, bocan, tendero, bocan, tendero, judicator, juez, judicator, juez, avocat, abogado, avocat, abogado, musicián, músico, musicián, músico, asistente medical, enfermera, asistente medical, enfermera, fotógrafo, 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 policist, policía, policist, policía, explorator, explorator, explorador, pompier, pompier, bombero, pescar, 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 pescador, bocan, bocan, tendero, judicator, judicator, juez, avocat, avocat, abogado, musicián, musicián, músico, asistente medical, asistente medical, enfermera, fotógrafo, 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 policist, policist, policía, explorator, explorador, 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 pompier, bombero, pompier, bombero, bombero, pescar, pescador, pescar, pescador, bucan, tendero, bucan, tendero, bucan, tendero, judicator, juez, judicator, juez, avocat, avocat, avogado, avocat, avogado, avocat, avogado, musicián, músico, musicián, músico, asistente medical, enfermera, asistente medical, local, enfermera, fotógrafo, 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 policist, policía, policist, policía, postage, cartero, postage, cartero, profesor, 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 soldat, soldado, soldat, soldado, Savant, erudito, erudito, um destinta, científico, um destinta, científico, secretar, secretario, secretar, secretario, cantarazzo, cantante, cantarazzo, cantante, croitor, sastre, croitor, sastre, violonist, violinista, violonist, violinista, kielner, camarero, kielner, camarero, postage, postage, cartero, profesor, 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 soldat, soldat, soldado, savant, savant, erudito, um destinta, um destinta, científico, secretar, secretar, secretario, cantarazzo, cantarazzo, cantante, croitor, croitor, sastre, violonist, violonist, violinista, kielner, kielner, camarero, postage, cartero, postage, cartero, profesor, 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 soldat, soldado, soldado, soldat, soldado, soldado, savant, erudito, savant, erudito, savant, erudito, Un destino. Científico. Un destino. Científico. Secretar. Secretario. Secretar. Secretario. Cantorazo. Cantante. Cantorazo. Cantante. Kroitor. Sastre. Kroitor. Sastre. Violonist. Violinista. Violonist. Violinista. Kielner. Camarero. Kielner. Camarero. Kielnerizo. Camarera. Kielnerizo. Camarera. Munchitor. Obrero. Munchitor. Obrero. Negro. 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 Albastro. Azul. Albastro. Azul. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Aor. Oro. Aor. Oro. Gris. 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 Verde. 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 Ros. Rosado. Ros. Rosado. Violet. Púrpura. Violet. Púrpura. Púrpura. Kielnerizo. Kielnerizo. Púrpura. Camarera. Munchitor. Munchitor. Púrpura. Obrero. Negru. Negru. Púrpura. Albastro. Azul. Maro. Maro. Marrón. Aor. Aor. Oro. Gris. Gris. Verde. 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 Ros. Ros. Rosado. Violet. Violet. Púrpura. Kielnerizo. Camarera. Kielnerizo. Camarera. Munchitor. Obrero. Munchitor. Obrero. Negro. 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 Albastro. Azul. Albastro. Azul. Maro. Marrón. 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 Aor. Oro. Aor. Oro. Gris. 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 Verde. 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 Ros. Rosado. Ros. Rosado. Violet. Púrpura. Violet. Púrpura. Rosu. Rosu. Rojo. Rosu. Rojo. Talb. Blanco. Talb. Blanco. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Cerco. 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 Circulo. Con. Cono. Con. Cono. Cub. Cubo. 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 Diamant. Diamante. Diamant. Diamante. Pirámide Esfera Espiral Roshu Talb Blanco Galben Amarillo Círculo Con Con Cono Cubo Cubo Diamant Diamante Pirámido Pirámido Pirámide Esfero Esfera Espiral 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 Rojo 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 Talb Talb Blanco Talb Blanco Galben Amarillo Galben Amarillo Círculo 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 Con Con Cono Cono Cub Cubo 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 Diamant Diamante Diamant Diamante Pirámide 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 Esfero Esfera 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 Espiral 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 Punct. Punto. Punct. Punto. Úng. Ángulo. Úng. Ángulo. Centro. Centrar. Centro. Centrar. Înălțime. Haltura. Înălțime. Haltura. Adoncime. Profundidar. Adoncime. Profundidar. Lălțime. Lălțime. Hănciura. Lălțime. Hănciura. Centîmetru. 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 Picioare Pies Picioare Pies Punct Punct Punto Unghi Angulo Centro Centro Fentrar Înălțime Înălțime Altura Aduncime Aduncime Profundidat Lățime Lățime Anciura Centimetru 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 Metru 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 Kilometru 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 Picioare Picioare Pies Pies Punct 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 Unj Ángulo Unj Ángulo Centru Centru Centrar Centru Centrar Înălțime Haltura Înălțime Haltura Aduncime Profundidat Aduncime Profundidat Lățime Lățime Anciura Lățime Anciura Centimetru 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 Metru 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 Kilometru 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 Picchuare Pies Picchuare Pies Tromanchier Novelista Tromanchier Novelista Milo Milla Milo Milla Unchier Onza Unchier Onza Libra 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 Uno 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 Dos Dos Tres 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 Cuatro 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 Cinco 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 Chasse Seis Chasse Seis Tromanchier Tromanchier Novelista Milo Milo Milla Unchier 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 Onza Libra 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 Uno 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 Dos 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 Trei 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 Patru 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 Cuatro Cinci Cinco Cinco Chasse Chasse Seis Tromanchier Novelista Tromanchier Novelista Milo 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 Mila Unchier Unchier Onza Unchier Onza Onza Libra 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 Uno 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 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Opt. Ocho. Opt. Ocho. Nuevo. 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 Zeche. Diez. Zeche. Diez. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Osuto. Osuto. Cien. Osuto. Cien. Omiye. Mil. Omiye. Mil. Zeche mi. Diez mil. Zeche mi. Diez mil. Temp. Hora. Temp. Hora. Argent. Plata. Argent. Plata. Minut. Minuto. Minut. Minuto. Opt. Opt. Ocho. Ocho. Novo. Novo. Nueve. Zeche. 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 Diez. Sfert. 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 Trimestre. Osuto. 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 Cien. Omiye. Omiye. Mil. Zeche mi. Zeche mi. Diez mil. Timp. Timp. Fade. Tereza. Arginz. Arginz. Tereza. Almasoe. Plata. Minut. Minut. Minuto. Opt. Ocho. Opt. Ocho. nuevo, nueve, 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 zeche, diez, zeche, diez, sfert, trimestre, sfert, trimestre, o suto, cien, o suto, cien, o mie, mil, zeche mi, diez mil, zeche mi, diez mil, timp, hora, timp, hora, argint, plata, argint, plata, minut, minuto, minut, minuto, hora, 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 diminazo, mañana, diminazo, mañana, precedente, presidente, precedente, presidente, dupa amiaza, tarde, dupa amiaza, tarde, cero, noche, cero, noche, noapter, noche, noapter, balaur, continuar, balaur, continuar, balaur, continuar, fantomo, fantasma, fantasma, mumia, 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 inorog, unicornio, inorog, unicornio, hora, 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 diminazo, 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 mañana, precedente, 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 Presidente, Dupamiaza, Dupamiaza, Tarde, Searo, Searo, Noche, Noapter, Noapter, Noche, Balaur, Balaur, Continuar, Fantomo, Fantasma, Mumia, Mumia, Inorog, Inorog, Unicornio, Ora, 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 Diminazzo, Mañana, Diminazzo, Mañana, Presidente, 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 Dupamiaza, Tarde, Dupamiaza, Tarde, Searo, Noche, Searo, Noche, Noapter, Noche, Noapter, Noche, Balaur, Continuar, Balaur, Continuar, Fantomo, Fantasma, 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 Mumia, 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 Inorog, Unicornio, Inorog, Unicornio, Vampir, Vampiro, Vampir, Vampiro, Vrugituare, Bruja, Vrugituare, Bruja, Emocie, Emocion, Emocie, Emocion, Speriat, Temeroso, Speriat, Temeroso, Amuzat, Divertido, Amuzat, Divertido, Furios, Enojado, Furios, Enojado, Bineadispus, Alegre, Bineadispus, Alegre, Încântat, Encantado, Încântat, Encantado, Dezamogit, Decepcionado, Dezamogit, Decepcionado, Fericit, Feliz, Fericit, Feliz, Vampir, Vampir, Vampiro, Vrugituare, Vrugituare, Bruja, Emocie, Emocie, Emocion, Speriat, Speriat, Temeroso, Amuzat, 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 Divertido, Furios, Furios, Enojado, Bineadispus, 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 Alegre, Încântat, Încântat, Encantado, Dezamogit, Dezamogit, Dezepcionado, Fericit, Fericit, Feliz, Vampir, Vampiro, Vampir, Vampiro, Vrugituare, Bruja, Vrugituare, Bruja, Emocie, Emocie, Emocion, Emocie, Emocie, Emocion, Speriat, Temeroso, Speriat, Temeroso, Amuzat, Divertido, Amuzat, Divertido, Furios, Enojado, Furios, Enojado, Furios, Enojado, Bineadispus, Alegre, Bineadispus, Alegre, Încântat, Encantado, Încântat, Encantado, Dezamogit, Decepcionado, Dezamogit, Decepcionado, Fericit, Feliz, Fericit, Feliz, Singuratic, Singuratic, Solitario, Singuratic, Solitario, Nebun, Enojado, Nebun, Enojado, Mândru, Orgulloso, Mândru, Orgulloso, Trist, Triste, Trist, 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 Satisfacut, Satisfecho, Satisfacut, Satisfecho, Satisfacut, Satisfecho, Tímid, Tímido, 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 Uimit, Sorprendido, Uimit, Sorprendido, Uimit, Sorprendido, Suspichos, Suspicaz, Suspicaz. Îngrijorat. Preocupado. Îngrijorat. Preocupado. Pauză. Descanso. Pauză. Descanso. Singuratic. Singuratic. Solitario. Nebun. Nebun. Enojado. Mândru. Orgulloso. Trist. Triste. Satisfăcut. Satisfăcut. Satisfecio. Timid. Timid. Timidă. Uimit. Uimit. Sorprendido. Suspicios. Suspicios. Suspicaz. Îngrijorat. 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 Preocupado. Pauză. Pauză. Descanso. Singuratic. 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 Solitario. Nebun. Enojado. Nebun. Enojado. Mândru. Mândru. Orgulloso. Mândru. Orgulloso. Mândru. Trist. Triste. 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 Satisfăcut. 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 Tímid. timido timid timido uimit sorprendido uimit sorprendido suspicios suspicaz 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 ingrijorat preocupado ingrijorat preocupado pauzo descanso pauzo descanso apel llamada apel llamada transporta llevar transporta llevar captura 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 îmbrotisare abrazo îmbrotisare abrazo bate aplaudir bate aplaudir aurca subida aurca subida narabdator ansioso narabdator ansioso conduce conducir 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 golpear lovit golpear detine sostener detine sostener apel 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 llamada transporta 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 Abrazo. Bate. Bate. Aplaudir. Agurcar. Agurcar. Subida. Narodator. Narodator. Ansioso. Conduce. Conduce. Conducir. Lobbit. Lobbit. Golpear. Detine. Detine. Sostener. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Transporta. Llevar. Transporta. Llevar. Captură. Captura. Captură. Captura. Îmbrățișare. Abrazo. Abrazo. Îmbrățișare. Abrazo. 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 Conduce. Conducir. Conduce. Conducir. Lovit. Golpear. Lovit. Golpear. Dezine. Sostener. Dezine. Sostener. Asarí. Saltar. Asarí. Saltar. Huite. Mira. Huite. Mira. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Victoria. 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 Lua. Tomar. Lua. Tomar. Arunca. Lanfar. Arunca. Lanfar. Atingere. Toque. Atingere. Toque. Mudar. Sucio. Mudar. Sucio. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Merspeyos. Caminar. Merspeyos. Caminar. Azarí. Azarí. Saltar. Huite. Huite. Mira. Cauta. Cauta. Buscar. Victoria. 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 Lua. 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 Tomar. Arunca. 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 Lanfar. Atingere. Atingere. Merspeyos. Toque. Muldar. 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 Sucio. Desquís. Desquís. Abierto. Merspeyos. 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 Caminar. Asarí. Asarí. Saltar. Asarí. Saltar. Saltar. Huite. Mira. Huite. Mira. Mira. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Victoria. Victoria. Víctoria. 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 Ví Atingere, toque, atingere, toque, mudar, sucio, mudar, sucio, desquís, abierto, desquís, abierto. Merspejos, caminar, spalare, lavar, pielizo, pelar, difícil, 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 curat, limpiar, curat, limpiar, joaca, jugar, trage, halar, trage, halar, apăsați, empuhar, apăsați, empujar, apună, poner, apună, poner, citit, leer, citit, leer, clătorie, paseo, clătorie, paseo, spalare, spalare, lavar, pielizo, pielizo, pelar, dificil, dificil, curat, curat, limpiar, limpiar, joaca, joaca, jugar, trage, trage, halar, apăsați, apăsați, empuhar, apună, 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 poner, citit, 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 leer, călătorie, 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 paseo, spalare, spalare, lavar, spalare, lavar, spalare, lavar, pielizo, pelar, pielizo, pelar, dificil, 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 curat, limpiar, curat, limpiar, cuați, limpiar, Hallar. Trage. Hallar. Apasar. Empujar. Apasar. Empujar. Aponer. Poner. Aponer. Poner. Citit. Ler. Citit. Ler. Clotorie. Paseo. Clotorie. Paseo. Alerga. Correr. Alerga. Correr. Naviga. Vela. Naviga. Vela. Sguriatura. Rasguño. Sguriatura. Rasguño. Rasguño. Vedea. Ver. Vedea. Ver. Spectacol. Espectaculo. Spectacol. Espectaculo. Canta. Cantar. Sentar. 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 Dorm. Dormir. Dorm. Dormir. agrafo, chasquido, agrafo, chasquido, polvese, mirar fijamente, polvese, mirar fijamente, alerga, alerga, correr, naviga, naviga, bella, zgurietură, zgurietură, rasguño, vedea, vedea, ver, spectacol, spectacol, espectáculo, cantar, canta, canta, sta, sta, sentar, dormi, dormi, dormir, agrafo, agrafo, chasquido, polvese, polvese, mirar fijamente, alerga, correr, alerga, correr, naviga, bella, naviga, bella, zgurietură, rasguño, zgurietură, rasguño, vedea, ver, vedea, ver, espectacol, espectacol, espectacul, espectacul, espectaculo, cânta, canta, cânta, canta, sta, sentar, sta, sentar, Dormir Agrafo Chasquido Polvese Mirar fijamente Aface cu ochiul Guiño Escribir Usuaro Ligero Entuneric Oscuro Pliniste Tranquilo Zgomotoso Ruidoso Ruidoso Nou Nuevo Vec Antiguo Vec Antiguo Ascutzit Agudo Plictisitor Aburrido Plictisitor Aburrido Aface cu ochiul Aface cu ochiul Guiño Escribir Usuaro Usuaro Ligero Entuneric 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 Oscuro Pliniste Pliniste Tranquilo Zgomotos 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 Ruidoso Ruidoso Nou Nuevo Vec Vec Antiguo Ascutzit 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 Agudo Plictisitor Plictisitor Aburrido Aface cu ochiul Guiño Aface cu ochiul Guiño Escribir 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 Usuaro Usuaro Ligero Usuaro Ligero Entuneric Oscuro Entuneric Oscuro Pliniste Tranquilo Pliniste Tranquilo Zgomotos Ruidoso Zgomotos Ruidoso No Nuevo No Nuevo Vec Antiguo Vec Antiguo Ascutzit Agudo Ascutzit Agudo Plictisitor Plictisitor Aburrido Plictisitor Aburrido Scump Costoso Scump Costoso Yefting Barato Yefting Barato Barato Ushor Fácil Ushor Fácil Muscat Seco Muscat Seco Umed Mojado Umed Mojado De Plin De Plin Completo Completo De Plin Completo Gol Vacío Gol Vacío Rapid Rápido 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 Uncet Lento Uncet Lento Din timp Temprano Temprano Din timp Temprano Scump 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 Costoso Yefting 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 Barato Ushor Ushor Fácil Muscat Muscat Seco Umed Umed Mojado Mojado De Plin De Plin Completo Gol Gol Vacío Rapid Rapid Rápido Uncet 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 Lento Din timp Din timp Temprano Scump Costoso Scump Costoso Yefting Barato Yefting Barato Ushor Fácil Ushor Fácil Muscat Seco Muscat Seco Seco Humed Humed Mojado Humed Mojado Humed De Plin De Plin Completo De Plin Completo Completo Gol Bal Vazen Vazen Balato Valato Vazen Vazen Rápido 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 Rapido Lead Uncet Lento Uncet Lento Din timp Temprano Din timp Temprano Tresiu Tarde Tresiu Tarde Uitote enjur Mira alrededor Uitote injur Mira alrededor Tiner Joven Tiner Joven În viață Viva În viață Viva Mort Muerto Muerto Puternic Fuerte Puternic Fuerte Bogat Rico Bogat Rico Zrac Pobre Zrac Pobre Slab Débiles Slab Débiles A dormit A dormit Dormido A dormit Dormido Târziu Târziu Tarde Uitote injur Uitote injur Mira alrededor Tiner Tiner Joven Joven În viață În viață În viață Viva Mort Mort Muerto Muerto Puternic 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 Fuerte Bogat Bogat Rico Sărac Sărac Pobre Slab Slab Debileș A dormit Adormit Dormido Târziu Tarde Tarde Uita-te en jur Mira alrededor Tiner Joven Tiner Joven Viva Viva Mort Muerto Puternic Fuerte Fuerte Bogat Rico Tzrak Pobre Tzrak Pobre Slab Débiles Slab Débiles Adormit Dormido Adormit Dormido Traza Despierto Traza Despierto Imens Enorme Imens Enorme Minúscul Minúsculo 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 Frumos Hermoso Frumos Hermoso Urot Feo Urot Feo Mico Pequeña Mico Pequeña Subtire Delgado Subtire Delgado Puțin Pequeño Puțin Pequeño Lung Largo Lung Largo Mic de statura Corto Mic de statura Corto Treza 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 Despierto Imens Imens Enorme Minúscul Minúscul Minúsculo Minúsculo Frumos 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 Hermoso Hermoso Urt 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 Feo Mico 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 Pequeña Subtire 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 Delgado Puzin 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 Pequeño Lung 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 Largo Mic de statura Mic de statura Mic de statura West Forto Forte 46 Minúsculo 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 frumos hermoso frumos hermoso urot feo urot feo mic pequeña mic pequeña subțire delgado subțire delgado puțin pequeño puțin pequeño lung largo lung largo mic de statura corto mic de statura corto gros grueso gros grueso larg amplio larg amplio angust estrecho angust estrecho en alt alto alto en alt alto scăzut bajo scăzut bajo superficial 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 greu pesado greu pesado neted suave neted suave stare bruto áspero stare bruto áspero de parte de parte lejos de parte lejos gros 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 grueso larg 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 amplio angust angust estrecho estrecho en alt en alt alto scăzut 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 greu 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 pesado neted 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 suave stare bruto stare bruto áspero de parte de parte de parte de parte de parte lejos Larg Amplio Angust Estrecho Alto Bajo Superficial Greu Pesado Neted Suave Áspero De parte Lejos De parte Lejos Lungo Cerca Lungo Cerca Muele Suave Muele Suave Blunt Amable Blunt Amable Amable Abrupt Escarpado Abrupt Escarpado Escarpado Tradicia Tradición 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 Religioso 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 Constituyente 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 Civilización. Lungo. Lungo. Cerca. Mualer. Mualer. Suave. Blunt. Blunt. Amable. Abrupt. Abrupt. Escarpado. Tradición. Tradición. Religioso. Conciencia. Conciencia. Intelect. Intelect. Intelecto. Cultura. 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 Civilización. 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 Lungo. Cerca. Lungo. Cerca. Moaler. 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 Suave. Suave. Moaler. Blunt. Amable. Blunt. Amable. Abrupt. Escarpado. Abrupt. Escarpado. Tradicio. Tradición. 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 Religioso. 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 Constiencia. Conciencia. Constiencia. Conciencia. Intelect. Intelecto. Intelect. Intelecto. Cultura. 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 Civilizatie. Civilización. 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 Prejudicato. Perjudicar. Prejudicato. Perjudicar. Privilegio. 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 Impulso. 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 Virtute. Virtud. Virtute. Virtud. Vicio. 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 Revolucie. Revolución. Revolucie. Revolución. Stimul. Estimulo. Stimul. Estimulo. Ambitie. Ambición. Ambición. Vanitate. Vanidad. Vanitate. Vanidad. Invidia. Envidia. Invidia. Envidia. Prejudicato. Prejudicato. Perjudicar. Privilegio. 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 Impulso. 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 Virtute. Virtud. Vicio. 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 Revolucie. 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 Stimul. Stimul. Estimulo. Ambitie. Ambitie. Ambición. Vanitate. Vanitate. Vanidad. Invidia. Invidia. Envidia. Prejudicato. Perjudicato. Perjudicato. Privilegio. 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 Impulso. 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 Virtute. Virtud. Virtute. Virtud. Vicio. 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 Revolucie. Revolución. Revolución. Estímulo. 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 Ambición. Ambición. Vanidad. 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 Invidia. Envidia. Envidia. Gelosie. Celos. Gelosie. Celos. Oboseală. Fatiga. Oboseală. Fatiga. Pasiune. Pasión. 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 Fumete. Ambruna. Fumete. Ambruna. Numara. Contar. Numara. Contar. Face. Hacer. Face. Hacer. Surprende. Oír. Surprende. Oír. Calamitate. 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 Calamidad. Evoluzia. Evolución. Evoluzia. Evolución. Hipocrisie. 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 Gelosie. 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 Celos. Oboseală. Oboseală. Fatiga. Pasiune. Pasiune. Pasión. Foamete. 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 Ambruna. Numara. Numara. Contar. Face. Face. Hacer. Surprende. Surprende. Oír. Calamitate. Calamitate. Calamidad. Evoluzia. 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 Hipocrisie. 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 Gelosia. Gelosia. Gelosie. Celos. Oboseală. Fatiga. Oboseală. Fatiga. Pasiune. Pasión. 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 Foamete. Foamete. Ambruna. Foamete. Ambruna. Numara. Contar. Numara. Contar. Face. Hacer. Face. Hacer. Surprende. Oír. Surprende. Oír. Calamitate. Calamidad. Calamitate. Calamidad. Evoluzia. 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 Hipocrisie. Hipocresia. Hipocrisie. Hipocresia. Carácter. Personaje. Carácter. Personaje. Método. 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 Psicología. 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 Psicología Cavallerime Caballería Literatura Responsabilitate Responsabilidad Responsabilidad System Sistema 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 Provocare Reto Provocare Reto Monotonie 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 Ruchine Desgracia Desgracia Ruchine Desgracia Carácter Carácter Personaje Metodo 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 Psicología Psicología Cavallería 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 Literatura 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 Respons告訴 Respons了吧 Responsabile 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 Theraping T балu La psicología Etk ��로 Monotonía. Ruxina. Ruxina. Desgracia. Carácter. Personaje. Carácter. Personaje. Método. 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 Psicología. Psicología. Cavallería. Literatura. 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 Responsabilitate. Responsabilidad. Responsabilitate. Responsabilidad. System. Sistema. System. Sistema. Provocare. Reto. Provocare. Reto. Monotonie. 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 Ruxine. Desgracia. Ruxine. Desgracia. Luxus. Lujo. Luxos. Lujo. Anacronismo. 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 Cucerire. Conchista. Cucerire. Conchista. Asedium. Cerco. Asedium. Cerco. Inceleger. Enceleger. Visión. Inceleger. Visión. Pánico. Panico. Panico. Pánico. Universo. 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 crítico, crítica, crítico, crítica, influencia, 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 resistencia, 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 luxos, luxos, lujo, anacronismo, 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 cuchurir, cuchurir, conquista, asedio, asedio, cerco, înțelegere, înțelegere, visión, panico, panico, pánico, universo, 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 crítico, crítico, crítica, influencia, influencia, resistenzo, resistenzo, resistencia, luxos, lujo, luxos, lujo, anacronismo, 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 cuchurir, conquista, cuchurir, conquista, asedio, cerco, asedio, cerco, înțelegere, visión, înțelegere, visión, înțelegere, visión, pánico, 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 universo, 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 crítico, crítica, crítico, crítica. Influenzo, influencia, influencia, influencia. Resistenzo, resistencia, resistenzo, resistencia. Comoditate, conveniencia, comoditate, conveniencia. Dificultate, privación, dificultate, privación. Existenzo, existencia. Existenzo, existencia. Coraje, fortaleza. Coraje, fortaleza. Compromite, compromiso. Compromite, compromiso. Prosperitate, prosperidad. Prosperitate, prosperidad. Comfort, comodidad. Comfort, comodidad. Sacrificio, sacrificio. Sacrificio, sacrificio. Superstitie, superstición. Superstitie, superstición. Puit, mirar furtivamente. Puit, mirar furtivamente. Comoditate, comoditate. Conveniencia, dificultate. Conveniencia, dificultate. 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 Privación, existenzo. Existenzo. Existencia. Courage. Courage. Fortaleza. Compromite, compromite. Compromiso. Prosperitate, prosperitate. Prosperidad. Comfort, confort. Comfort. Comodidad. Sacrificio. 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 Superstitie. Superstitie. Superstición. Puit. 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 Comodidad. Mirar furtivamente. Comoditate. Conveniencia. Comoditate. Conveniencia. Dificultate. Privación. Dificultate. Privación. Existenzo. Existencia. Existenza. Existencia. Coraje. Fortaleza. Coraje. Fortaleza. Compromite. Compromiso. Compromite. Compromiso. Prosperitate. Prosperidad. Prosperitate. Prosperidad. Compromiso. 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 Superstición. Superstitie. Superstición. Puit. Mirar furtivamente. Puit. Mirar furtivamente. Simpatía. 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 Perseveranza. Perseverancia. Perseveranza. Perseverancia. Desgust. Asco. Desgust. Asco. Monopol. Monopolio. Monopol. Monopolio. Specie. Especies. Specie. Especies. Humiditate. Humedad. Humiditate. Humedad. Singurotate. Soledad. Singurotate. Soledad. Candidat. Candidato. 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 Medio inconjurator. Ambiente. Medio inconjurator. Ambiente. Destín. Destino. Destín. Destino. Simpatía. 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 Perseveranza. Perseveranza. Perseverancia. Desgust. Desgust. Asco. Monopol. Monopol. Monopolio. Specie. Specie. Especies. Humiditate. 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 Asco. Asco. Humiditate. Singuritate. Singuritate. Soledad. Candidat. Candidat. Candidato. Medio inconjurator. Medio inconjurator. Ambiente. Destín. Destín. Destino. Simpatía. 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 Perseveranza. Perseverancia. Perseveranza. Perseverancia. Perseverancia. Desgust. Desgust. Asco. Monopol. Monopolio. Monopol. Monopolio. Specie. Specie. Especies. Specie. Especies. Humiditate. Humedad. Humiditate. Humedad. Singurotate. Soledad. Soledad. Singurotate. Soledad. Candidat. Candidato. Candidat. Candidato. Medio inconjurator. Ambiente. Medio inconjurator. Ambiente. Destin. Destino. Destin. Destino. Impiedicare. Obstaculo. Impiedicare. Obstaculo. Proprietate. Propiedad. Proprietate. Propiedad. Creste. Incrementar. Creste. Incrementar. Scadea. Disminución. Scadea. Disminución. Courtoazie. Cortesía. Courtoazie. Cortesía. Teoría. 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 Medio. 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 Principio. 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 Flip. Dar la vuelta. Flip. Dar la vuelta. Privire Vistazo Privire Vistazo Impiedicare Impiedicare Obstaculo Proprietate Proprietate Propiedad Creste Creste Incrementar Scuddle Scuddle Disminución Courtoisie Courtoisie Cortesía Teoría 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 Medium 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 Principio 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 Vistazo Vistazo Impiedicare Obstaculo Obstaculo Impiedicare Obstaculo Proprietate Proprietate Propiedad Proprietate Propiedad Creste, incrementar, creste, incrementar, scadea, disminución, scadea, disminución. Courtoisie, cortesía, cortesía. Teoría, 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 teoría. Medium, medio, medium, medio. Principio, 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 principio. Flip, dar la vuelta. Flip, dar la vuelta. Privire, vistazo. Privire, vistazo. Enseleje, agarrar. Enseleje, agarrar. Avea, tener. Avea, tener. Ne-a ajuns. Defecto. Ne-a ajuns. Defecto. Politico. Politica. Politico. Politica. Afecciune. Afecto. Afecciune. Afecto. Homagiu. Homenaje. Homagiu. Homenaje. Hostilitate. Hostilidad. Hostilitate. Hostilidad. frustrare, frustración, 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 triunfo, 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 uró, odio, uró, odio, agarrar, avea, tener, ne ajuns, defecto, politico, politico, politica, afectiune, afecto, homagio, homenaje, hostilitate, hostilidad, frustrare, frustrare, frustración, triunfo, triunfo, uró, uró, odio, înțelege, agarrar, avea, tener, avea, tener, ne ajuns, defecto, ne ajuns, defecto, politico, politica, politico, politica, afecciune, afecto, afecciune, afecto, homagiu, homenaje, 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 hostilitate, hostilidad, hostilitate, hostilidad, frustrare, frustrare, frustrace, 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 Propósito. Scope. Propósito. Fantasía. 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 Lupto. Lucha. Lupto. Lucha. Acceso. 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 Disprez. Desprecio. Disprez. Desprecio. Convenencia. Convención. 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 Harmonía. Armonía. Harmonía. Armonía. Comentario. 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 Truc. Truco. Truc. Truco. Tensión. 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 Scope. Scope. Propósito. Fantasía. Fantasía. Lupto. Lupto. Lucha. Acceso. Acceso. Disprez. Desprecio. Convencie. Convencie. Convención. Armonía. 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 Comentario. 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 Truc. Truc. Truco. Tensión. 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 Scope. Propósito. Scope. Propósito. Fantasía. 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 Lupto. Lucha. Lupto. Lucha. Acceso. 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 Disprez. Desprecio. Disprez. Desprecio. Convencio. 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 Armonía. 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 Truc, truco, 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 tensiune, 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 jad, infierno, jad, infierno, zuflet, alma, zuflet, alma, pulvare, contaminación, pulvare, contaminación, desenanimat, dibujos animados, desenanimat, dibujos animados, film, película, film, película, aventura, aventuras, aventura, aventuras, mecanismo, 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 aroma, olor, aroma, olor, ensayo, 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 funcție, función, funcție, función, jad, jad, infierno, zuflet, zuflet, alma, pulvare, pulvare, contaminación, desenanimat, desenanimat, dibujos animados, film, film, película, aventura, 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 aventuras, mecanismo, 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 aroma, 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 olor, ensayo, ensayo, funcție, funcție, función, jad, infierno, infierno, jad, infierno, zuflet, alma, zuflet, alma, zuflet, alma, pulvare, contaminación, pulvare, contaminación, desenanimat, desenanimat, dibujos animados, desenanimat, dibujos animados, film, película, film, película, film, película, aventura, aventura, aventuras, aventura, aventuras, mecanismo, 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 Aroma, color, aroma, color, eseu, ensayo, eseu, ensayo, funcție, función, funcție, función, renáștere, renacimiento, renáștere, renacimiento, libertate, libertad, libertad, genio, 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 vocatie, vocación, vocatie, vocación, sete, sed, sete, copilarie, infancia, copilarie, infancia, generositate, generosidad, generositate, generosidad, tecnología, 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 tratat, tratado, tratat, tratado, avantaj, ventaja, avantaj, ventaja, renáștere, renáștere, renacimiento, libertate, libertate, libertad, genio, 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 vocatie, vocatie, vocación, sete, 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 copilarie, 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 infancia, generositate, 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 generosidad, tecnología, 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 tratat, 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 tratado, avantaj, avantaj, ventaja, renáștere, renáștere, renacimiento, renáștere, renacimiento, libertate, 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 libertad, genio, 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 Vocácie. Vocación. Vocácie. Vocación. Sete. Sed. Sete. Sed. Copilaría. Infancia. Copilaría. Infancia. Generosidad. 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 Tecnología. 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 Tratat. Tratado. Tratat. Tratado. avantaje, ventaja, avantaje, ventaja, economía, 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 vitejía, valentía, vitejía, valentía, crimom, crimen, crimom, crimen, în numele, favor, în numele, favor, deteriora, dañar, deteriora, dañar, grad, la licenciatura, grad, la licenciatura, nebunie, locura, nebunie, locura, supraviețui, sobrevivir, supraviețui, sobrevivir, circunstanță, 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 calitate, calidad, calitate, calidad, economie, economía, economía, vitejía, vitejía, valentía, crimom, crimom, crimen, în numele, în numele, favor, deteriora, 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 dañar, grad, grad, la licenciatura, nebunie, nebunie, locura, supraviețu, 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 sobrevivir, circunstanță, 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 calitate, 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 calidad, economie, economia, economie, economia, vitejía, valentía, vitejía, valentía, crimom, crimen, crimom, crimen, în numele, favor, în numele, favor, deteriora, dañar, deteriora, dañar, grad, grad, la licenciatura, grad, la licenciatura, nebunie, locura, nebunie, locura, supraviețu, sobrevivir, supraviețu, sobrevivir, circunstanță, 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 circunstanția, calitate, 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 deranjat, trastornado, deranjat, trastornado, anulare, cancelar, anulare, cancelar, selectați, seleccionar, seleccionar, unco, todavía, unco, todavía, vía, piatro, piedra, piatro, piedra, piatro, piedra, drept, derecho, drept, drept, derecho, prost, estupido, prost, estupido, prost, stupido, cuado, cola, cuado, cola, cuado, cola, gust, gusto, gust, Gusto. Gândi. Pensar. Gândi. Pensar. Deranjat. Deranjat. Trastornado. Anulare. Anulare. Cancelar. Selectați. Selectați. Seleccionar. Unco. Unco. Todavía. Piatro. Piatro. Piedra. Drept. Drept. Derecho. Prost. Prost. Estúpido. Cuado. Cuado. Cola. Gust. Gust. Gusto. Gândi. 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 Pensar. Pensar. Deranjat. Trastornado. Deranjat. Trastornado. Anulare. Cancelar. Anulare. Cancelar. Selecționare. 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 Derecho, drept, derecho. Prost, estúpido. Prost, estúpido. Cuado, cola. Cuado, cola. Gust, gusto. Gust. Gust, gusto. Gndi, pensar. Gndi, pensar. Instrument, herramienta. Instrument, herramienta. Subyect, tema. Subyect, tema. Tradicional, tradicional. 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 Tráfico. 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 Excursie. Viaje. Excursie. Viaje. Virage. Giro. Virage. Giro. Concedio de odijna. Vacaciones. Concedio de odijna. Vacaciones. Vedere. Ver. Vedere. Ver. Voce. Voz. Voce. Voz. Vrei. Voz. 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 Tradicional, tráfico, 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 excursie, excursie, viaje, viraje, viraje, giro, concedio de odijna, concedio de odijna, vacaciones, vedere, vedere, ver, voce, voce, voz, vrei, vrei, querer, instrument, herramienta, instrument, herramienta, subjekt, tema, subjekt, tema, tradicional, 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 Tráfico, 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 excursie, viaje, excursie, viaje, viraje, giro, viraje, giro, viraje, giro. Concedio de odigna, vacaciones, concedio de odigna, vacaciones. Vedere, ver, vedere, ver, voce, 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 vrei, querer. Vrei, querer, deșeuri, residuos, deșeuri, residuos. Sfârșit de săptămână, fin de semană. Sfârșit de săptămână, fin de semană. Cântări Pesar Cântări Pesar Înțelepciune Sabiduria Înțelepciune Sabiduria Înțelept Sabio Înțelept Sabio Dori Deseo Dori Deseo Gresit Incorrecto Gresit Incorrecto Instare Poder Instare Poder Durere Dolor Dolor Durere Dolor Adăuga Hăniadir Adăuga Hăniadir Deșeuri Deșeuri Residuos Sfârșit de săptămână Sfârșit de săptămână Fin de semană Cântări Cântări Pesar Înțelepciune Înțelepciune Sabiduria Înțelept Înțelept Sabio Dori Dori Deseo Gresit Gresit Incorrecto Instare Instare Poder Durere Durere Dolor Adăuga Adăuga Añadir Deșeuri Residuos Deșeuri Residuos Sfârșit de săptămână Fin de semană Sfârșit de săptămână Fin de semană Cântări Pesar Cântări Pesar Înțelepciune Sabiduría Înțelepciune Sabiduría Înțelept Sabio Înțelept Sabio Dori Deseo Dori Deseo Deseo Gresit Incorrecto Gresit Incorrecto Instare Poder Instare Poder Durere Dolor Dolor Durere Dolor Adăuga Añadir Adăuga Añadir Permite Permitir Permite Permitir Singur Solo Singur Solo Ambulanța 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 Stramoș Antepasado Stramoș Antepasado Frumusetze Belleza Frumusetze Belleza Vito Carne de vaca Vito Carne de vaca Amar Amargo Amar Amargo Afierve Hervir Afierve Hervir Biografía 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 Sticlo Sticlo Botella Sticlo Botella Permite 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 Permitir Singur Singur Solo Ambulanța 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 Stramoș 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 Antepasado Antepasado Frumusetze Frumusetze Belleza Vito 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 Carne de vaca Amar 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 Amargo Afierve 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 Hervir Biografía 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 Sticlo 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 Botella Botella Permite Permitir Permite Permitir Singur Solo Singur Solo Ambulanța 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 Stramoș Antepasado Stramoș Antepasado Frumusetze Belleza Frumusetze Belleza Vito Carne de vaca Vito Carne de vaca Amar 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 Sticlo. Botella. Sticlo. Botella. Legat. Unido. Legat. Unido. Despre. Acerca de. Despre. Acerca de. Demaisus. Encima. Demaisus. Encima. Vursto. Años. Vursto. Años. Enurmo. Hace. Enurmo. Hace. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Înainte. Adelante. Înainte. Adelante. Aproape. Casi. Aproape. Casi. De a lungul. A lo largo. De a lungul. A lo largo. Legat. Legat. Unido. Despre. Despre. Acerca de. Demaisus. Demaisus. Encima. Vursto. 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 Años. Enurmo. Enurmo. Hace. De acord. De acord. Modestia. 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 Una ínter. Una ínter. Adelante. Aproape. Aproape. Casi. De a lungul. De a lungul. De a lungul. De a lungul. A lo largo. Lăgat. Unido. Lăgat. Unido. Lăgat. Unido. Plus. De mS рус. De mSus. Encima. De mS 16. De mS us. Encima. Vurstă. Añoș. Vârsto. A тяж. Añoș. În urmo. Azi. În urmo. Aze. Hace. De acuerdo. Modestia. Modestia. Adelante. Adelante. Aproape Casi Aproape Casi De a lungul A lo largo De a lungul A lo largo Deja Ya Deja Ya Harto Harto indicador ordinal masculino Harto Harto indicador ordinal masculino Cherchi Mendigar Cherchi Mendigar Creder Creer Creder Creer De my job Abajo De my job Abajo Facturo Cuenta Facturo Cuenta Asufla Soplo Asufla Soplo Board Tablero Board Tablero Adorare 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 Adoración Imprumulta Pedir prestado Imprumulta Pedir prestado Deja 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 Ya Harto 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 Art indicador ordinal masculino Cherchi Cherchi Mendigar Creder 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 Creer De my job De my job De my job Abajo Facturo 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 Cuenta Asufla 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 Soplo Board 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 Tablero Adorare 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 Imprumulta 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 Pedir prestado Deja Ya Deja Ya Arto Art indicador ordinal masculino Arto Arto Art indicador ordinal masculino Cherchi Mendigar Cherchi Mendigar Creder Creer Creder Creer De my job Abajo De my job Abajo Facturo Cuenta Facturo Cuenta Asufla Soplo Asufla Soplo Board Tablero Board Tablero Adorare 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 Adoración Imprumulta Pedir prestado Imprumulta Pedir prestado Fund Fondo Fund Fondo Construir 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 Ocupat Ocupado 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 Ingridire Cuidado Ingridire Cuidado Cantitate Cantidad Cantitate Cantidad Castel, castillo, 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 caritate, caridad, caritate, caridad, leyendo, leyenda, leyendo, leyenda, suarto, destino, suarto, destino. Comedia, 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 fund, fund, fondo, construir, 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 ocupat, ocupat. Ocupado, ingrijire, ingrijire. Cuidado, cantitate, cantitate. Cantidad, castel, castillo, castillo, caritate, caritate. Caridad, leyendo, leyendo. Leyenda, suarto, suarto. Destino. Destino. Comedia. 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 Fuld. Fund. Construi. Construir. 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 Ocupat. Ocupado. ocupado ocupat ocupado îngrijire cuidado îngrijire cuidado cantitate cantidad cantitate cantidad castel castillo castel castillo caritate caridad caritate caridad leyendo leyenda leyendo leyenda suerto destino suerto destino comedia 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 barriero barrera barriero barrera gravitate gravedad gravitate 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 se col Siglo Secol Siglo Miracol Milagro Miracol Milagro Ridica moralul Animar Ridica moralul Animar Mesteka Masticar Mesteka Masticar Alege Escoger Alege Escoger Vestic Occidental Vestic Occidental Funcionar Empleado Funcionar Empleado Inchide Cerrar Inchide Cerrar Barriero 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 Barrera Gravitatia Gravitatia Gravedad Secol 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 Siglo Miracol Miracol Milagro Ridica moralul Ridica moralul Ridica moralul Ridica moralul Animar Mesteca Mesteca Masticar Alege 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 Escoger Vestic 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 Occidental Funcionar 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 Empleado Inchide Inchide Cerrar Cerrar Barriero Barriero Barrera Barrera Barriero Gravitatia Gravedad Gravitatia Gravedad Secol Secol Siglo Siglo Miracol Miracol Milagro Miracol Milagro Ridica moralul Animar Ridica moralul Animar Méstica. Masticar. Méstica. Masticar. Aleje. Escoger. Aleje. Escoger. Vestic. Occidental. Vestic. Occidental. Funcionar. Empleado. Funcionar. Empleado. Închide. Cerrar. Închide. Cerrar. Moneido. Acuñar. Moneido. Acuñar. Comun. 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 Horizont. Horizonte. Horizont. Horizonte. Gloria. 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 Tus. Tos. Tus. Tos. Tzaro. País. Tzaro. País. Recomandar. Recomendar. Recomanda. Recomendar. Curso. 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 Film documentar. Documental. Film documentar. Documental. Haos. Haos. Caos. Haos. Caos. Moneido. Moneido. Acuñar. Comun. 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 Horizont. Horizont. Horizonte. Gloria. 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 Tu se. Tu se. Tos. Tzaro. Tzaro. País. Recomanda. Recomanda. Recomendar. Curso. 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 Film documentar. Film documentar. Documental. Haos. Haos. Caos. Moneido. Acuñar. Moneido. Acuñar. Comun. 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 Horizont. Horizonte. Horizont. Horizonte. Gloria. 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 Tu se. Tos. Tu se. Tos. Tzaro. Tzaro. País. Tzaro. País. Recomanda. Recomendar. Recomanda. Recomendar. Curso. 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 Film documentar. Documental. Documental. Film documentar. Documental. Haos. Caos. Haos. Caos. Atitudine. Actitud. Atitudine. Actitud. Periculos. Peligroso. Periculos. Peligroso. Cult. Rendir culto. Cult. Rendir culto. Fico. Hija. Fico. Hija. Detail. Detaille. Detail. Detaille. Jurnal. Diario. Jurnal. Diario. Gravitatie. Gravitación. Gravitatie. Gravitación. Diferit. Diferente. Diferit. Diferente. Furie. Rabia. Rabia. Furie. Rabia. Cosmar. Pesadilla. Cosmar. Pesadilla. Atitudine. Atitudine. Periculos. 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 Peligroso. Periculos. Cult. Rendir culto. Fico. Fico. Hija. Detailio. Detailio. Detalle. Jurnal. Jurnal. Diario. Gravitatie. Gravitatie. Gravitación. Diferit. 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 Diferente. Furie. Furie. Rabia. Cosmar. Cosmar. Pesadilla. Atitudine. Actitud. Atitudine. Actitud. Periculos. Peligroso. Periculos. Peligroso. Cult. Cult. Rendir culto. Cult. Rendir culto. Fico. Hija. Fico. Hija. Detailio. Detalle. Detailio. Detalle. Jurnal. Diario. Jurnal. Diario. Gravitatie. Gravitación. Gravitatie. Gravitación. Diferit. Diferente. Diferit. Diferente. Furie. Rabia. Furie. Rabia. Cosmar. Pesadilla. Cosmar. Pesadilla. Discutar. Discutir. Discutar. Discutir. Vis. Sueño. Vis. Sueño. Sueño. Ceder e brusca. Soltar. Ceder e brusca. Soltar. Peparkursul. Durante. Peparkursul. Durante. Efort. Esfuerzo. 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 Elementar. Elemental. Elemental. Introduce. Entrar. Introduce. Entrar. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Excelente. 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 Exercizio. Ejercicio. Exercizio. Ejercicio. Discuta. Discuta. Discutir. Vis. Vis. Sueño. Cedere brusca. Cedere brusca. Soltar. Teparcursul. Teparcursul. Durante. Effort. Effort. Esfuerzo. Elementar. Elementar. Elemental. Introduce. Introduce. Entrar. Exemplo. Exemplo. Ejemplo. Excelente. 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 Exercicio. Exercicio. Ejercicio. Discuta. Discutir. Discuta. Discutir. Vis. Sueño. Vis. Sueño. Cedere brusca. Cedere brusca. Soltar. Cedere brusca. Soltar. Peparcursul. Durante. Peparcursul. Durante. Effort. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Elementar. Elemental. Elementar. Elemental. Introduce. Entrar. Introduce. Entrar. Ejemplo. 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 Excelente. 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 Exercicio. Ejercicio. Exercicio. Ejercicio. Experienzo, experiencia, experiencia, extender, ampliar, extender, ampliar, fact, hecho, fact, hecho, es la, fallar, es la, fallar, celebru, famoso, celebru, famoso, basa, base, basa, base, hereditate, herencia, hereditate, herencia, sims, sensación, sims, sensación, desert, desierto, desert, desierto, vindecar, sanar, vindecar, sanar, experiencia, extender, extender, ampliar, fact, fact, hecho, es la, es la, fallar, celebru, celebru, famoso, basa, basa, base, hereditate, hereditate, herencia, sims, sensación, desierto, vindecar, vindecar, sanar, experienzo, experiencia, experienzo, experiencia, extender, ampliar, extender, ampliar, familiar, fact, hecho, fact, hecho, 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 fallar, fallar, hecho, 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 fallar, fallar, hecho, 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 fallar, 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 base herencia sensación sensación desierto sanar detener concentrar 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 felicitar sol suelo suelo adivinar adivinar hábito hábito ocurrir sanatate salud casco 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 util servicial util servicial oprir oprir detener concentrar concentrar concentrado va felicit va felicit felicitar sol 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 suelo guichi guichi adivinar obichei obichei hábito întâmplem întâmplem ocorrir zanatate zanatate salud casco 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 util 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 servicial oprir detener oprir detener concentrar concentrado concentrar concentrado concentrado información visoria smut qui pin tai collected Obicei Habito Obicei Habito Intamplar Ocurrir Zanatate Salud Casco 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 Util Servicial Util Servicial Esconder 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 Historia 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 Gauro Agujero Gauro Agujero Sincer Honesto Sincer Honesto In Orchekaz Sin embargo In Orchekaz Sin embargo Grabo Prisa Prisa Grabo Prisa Tranit Gerir Imagina 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 Inventar 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 Trabajo 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 Esconder 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 Agujero Agujero Cera Tem porter Cada uON Gauro Mivir iences Tranit. Herir. Imagina. 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 Inventar. 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 Loc de munca. Loc de munca. Trabajo. Ascunder. Esconder. Ascunder. Esconder. Historia. 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 Gauro. Agujero. Gauro. Agujero. Sincer. Honesto. Sincer. Honesto. Inorce calz. Sin embargo. Inorce calz. Sin embargo. Grabo. Prisa. Grabo. Prisa. Tranit. Gerir. Tranit. Gerir. Imagina. 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 Inventar. 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 Loc de munca. Trabajo. Log de munca. Trabajo. Adera. Unirse. Adera. Unirse. Quie. Llave. Quie. Llave. Por así. Salir. Por así. Salir. Stunga. Stunga. Izquierda. Stunga. Izquierda. Línea. 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 Asculta. Escucha. Asculta. Escucha. Blocare. Bloquear. 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 Pierde. Perder. Pierde. Perder. Materie. Importar. Materie. Importar. Masa. Comida. Masa. Comida. Adera. Adera. Unirse. Quie. Quie. Llave. Por así. Por así. Salir. Stunga. Stunga. Izquierda. Línea. 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 Asculta. Asculta. Escucha. Blocare. Blocare. Bloquear. Pierde. Pierde. Perder. Materie. Materie. Importar. Masa. Masa. Comida. Adera. Unirse. Adera. Unirse. Unirse. Lle. 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 Por así. Salir. Stunga. Izquierda. Stunga. Izquierda. Línea. Línea, 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 esculta, escucha, esculta, escucha, blocare, bloquear, bloquear, bloquear. Pierder, perder, 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 materia, importar, materia, importar, masa, comida, masa, comida, ensemna, media, media, mijloc, medio, mijloc, medio, afișa, monitor, afișa, monitor, greșală, error, greșală, error, amesteca, mezcla, amesteca, mezcla, nazione, nación, nazione, nación, navoye, necesitar, navoye, necesitar, vecín, vecino, 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 neput, sobrino, neput, sobrino, nimeni, nadie, nimeni, nadie, însemna, 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 media, mijloc, mijloc, medio, afișa, afișa, monitor, greșală, greșală, error, amesteca, 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 mezcla, nazione, 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 nación, navoye, navoye, necesitar, vecino, vecino, neput, neput, sobrino, nimeni, nimeni, nadie, însemna, media, însemna, media, mijloc, medio, afișa, monitor, afișa, monitor, greșală, error, greșală, error, greșală, error, amesteca, mezcla, amesteca, mezcla, grășală, Strand, naziune, nazione, 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 vecino, neput, sobrino, neput, sobrino, nimen, nadie, nimen, nadie, roman, novela, roman, novela, officer, oficial, officer, oficial, numai, solamente, numai, solamente, opinia, opinión, 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 orden, 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 propio, 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 periodo, 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 periodo placer, 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 roman, roman, novela, oficer, oficer, oficial, numai, numai, solamente, opinia, opinia, opinión, orden, 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 propio, 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 periodo, 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 look, look, lugar, planto, planta, placer, placer, roman, novela, roman, novela, oficial, 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 numai, solamente, numai, solamente, opinia, opinión, opinia, opinión, orden, 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 propio, 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 periodo, 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 Look, lugar, look, lugar, planta, 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 placer, 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 pul, polo, pul. Polo, políticos, cortes, políticos, cortes, puluar, contaminar, puluar, contaminar, carta postal, tarjeta postal, carta postal, tarjeta postal, turnar, verter, turnar, verter, putere, poder, putere, poder, práctica, 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 ciencia, 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 miros, oler, miros, oler, recuperar, 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 pul, pul. Polo, políticos, 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 cortes, puluar, puluar, contaminar, carta postal, carta postal, tarjeta postal, tarjeta postal, turnar, turnar, verter, putere, putere, poder, práctica, práctica, practica, știință, 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 ciencia, miros, 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 oler, recupera, recupera, recuperar, 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 pul, polo, 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 políticos, cortes, políticos, cortes, polo, 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 polo Putere. Poder. Putere. Poder. Práctica. 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 Ciencia. Ciencia. Miros. Oler. Miros. Oler. Recupera. Recuperar. Recupera. Recuperar. Comanda. Mando. Comanda. Mando. Avertiza. Advertir. Avertiza. Advertir. A executar. Realizar. A executar. Realizar. Adepasir. Superar. Adepasir. Superar. Pocay. Arrepentirse. Pocay. Arrepentirse. Arrepentirse. Présice. Predecir. Présice. Predecir. Evita. Evitar. Evita. Evitar. Desfinza. Desfinza. Abolir. Desfinza. Abolir. Desvoluí. Revelar. Desvoluí. Revelar. Convinge. Persuadir. Convinge. Persuadir. Comanda. Comanda. Mando. A advertizar. A advertizar. Advertir. A executar. A executar. Realizar. Adepasir. Adepasir. Superar. Pocay. Pocay. Arrepentirse. Présice. Présice. Predecir. Evita. Evita. Evitar. Desfinza. Desfinza. Abolir. Desvoluí. Desvoluí. Revelar. Convinge. Convinge. Persuadir. Persuadir. Comanda. Mando. Comanda. Mando. A advertizar. Advertir. A advertizar. Advertir. A executar. Realizar. A executar. Realizar. Adepasir. Superar. Adepasir. Superar. Pocay. Arrepentirse. Arrepentirse. Pocay. Arrepentirse. Présice. Predecir. Présice. Predecir. Evita. Evitar. Evita. Evitar. Desfinza. Abolir. Desfinza. Abolir. Desvoluí. Revelar. Desvoluí. Revelar. Convinge. Persuadir. Convinge. Persuadir. Privi. Mirada. Privi. Mirada. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Difusare. Emisión. Difusare. Emisión. Respinge. Rechazar. Respinge. Rechazar. Omite. Respinge. Pasar por alto. Pasar por alto. Omite. Pasar por alto. Deranjar. Molestar. Deranjar. Molestar. Eliberare. Lanzamiento. Eliberare. Lanzamiento. Lanzamiento. Demisión a. Renunciar. Demisión a. Renunciar. A imponer. Imponer. A imponer. Imponer. Strump. Apretado. Strump. Apretado. Privi. Privi. Mirada. Cauta. 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 Buscar. Difusare. Difusare. Emisión. Respinge. Respinge. Rechazar. Rechazar. Omite. Omite. Pasar por alto. Deranjar. Deranjar. Molestar. Eliberare. Eliberare. Lanzamiento. Demisión a. Demisión a. Renunciar. A imponer. A imponer. Imponer. Strump. 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 Apretado. Apretado. Privi. Mirada. Privi. Mirada. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Difusare. Emisión. Difusare. Emisión. Respinge. Rechazar. Respinge. Rechazar. Omite. Pasar por alto. Omite. Pasar por alto. Deranjar. Molestar. Deranjar. Molestar. Eliberare. Lanzamiento. Eliberare. Lanzamiento. Demisionar. Renunciar. Demisionar. Renunciar. A imponer. Imponer. A imponer. A imponer. Imponer. Strump. Apretado. Strump. Apretado. Vioi. Energico. Vioi. Energico. Dispone. Disponer. Dispone. Disponer. Prevala. Prevala. Prevalecer. Prevala. Prevalecer. Initial. 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 Topi. Derretir. Topi. Derretir. Circulazie Movimiento Circulazie Movimiento Cartier Barrio Cartier Barrio Rebosare Rebosar Rebosare Rebosar Propune Proponer Propune Proponer Treaminti Recordar Treaminti Recordar Vioi Vioi Enérgico Dispune Dispune Disponer Prevala Prevala Prevalecer Inizialo Inizialo Inicial Topi Topi Derretir Circulazie Circulazie Movimiento Cartier 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 Barrio Rebosare 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 Rebosar Propune Propune Proponer Treaminti 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 Recordar Vioi Enérgico Enérgico Vioi Enérgico Dispune Disponer 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 Prevala Prevalecer Prevala Prevalecer Initial 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 Topi Derretir Topi Derretir Circulatie Movimiento Circulatie Movimiento Cartier Barrio Cartier Barrio Rebosare Rebosar 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 Propune Proponer Propune Proponer Treaminti Recordar Treaminti Recordar Restringe Restringir Restringe Restringir Remune Permanecer Remune Permanecer Gama Distancia Gama Distancia Profesie Profesión Profesie Profesión Permisione Permiso Permisione Permiso Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Viitor Futuro Viitor Futuro Horas natal Ciudad natal Horas natal Ciudad natal Restringe Restringe Restringir Romune Romune Permanecer Gamma Gamma Distancia Profesie Profesie Profesión Permisione Permisione Permiso Permiso Proteger 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 Detectar 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 Decorar Decorar Viitor Decorar Viitor Viitor Futuro Horas natal Horas natal Ciudad natal Restringer 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 Profesión Profesie Profesión Permisione Permiso Permisione Permiso Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Vítor Futuro Vítor Futuro Horas Natal Ciudad Natal Horas Natal Ciudad Natal Lovitura Patada Lovitura Patada Mult Mucho Mucho Maschino Máquina Maschino Máquina Medicament Medicina Medicament Medicina Naturo 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 Natura 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 Animal de Compañe Mascota Animal De Compañe Mascota Persona Persuano. Persona. 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 Necesar. Necesario. Necesar. Necesario. Febro. Fiebre. Febro. Fiebre. Lupto. Lucha. Lupto. Lupto. Lucha. Lovituro. Lovituro. Patada. Mult. Mult. Mucho. Maschino. Maschino. Máquina. Medicament. Medicament. Medicina. Naturo. Naturo. Naturaleza. Animal de compañía. Animal de compañía. Mascota. Persuano. Persuano. Persona. Necesar. Necesar. Necesario. Febro. Febro. Fiebre. Lupto. Lupto. Lucha. Lovituro. Patada. Lovituro. Patada. Mucho. 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 Machino. Máquina. Machino. Máquina. Medicament. Medicina. Medicament. Medicina. Naturo Naturaleza Naturo Naturaleza Animal de compañía Mascota Animal de compañía Mascota Persona 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 Necesar Necesario Necesario Febro Fiebre Febro Fiebre Lupto Lucha Lupto Lucha Fuego Fuego Foc Fuego Proaspot Fresco Proaspot Fresco Cadou Regalo Cadou Regalo Calificare Habilidad Calificare Habilidad Arde Quemar Quemar Arde Quemar Vaniliquiz Efectivo Vaniliquiz Efectivo Compaña Empresa Compaña Empresa Control Control Contro Controlar 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 Truga Orar Truga Orar Present Presente, 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 foc, foc, fuego, proaspot, proaspot, fresco, cadou, cadou. Regalo, calificare, calificare, habilidad, arde, arde, quemar, banliquiz, banliquiz. Efectivo, compañia, compañia, empresa, control, control, controlar, truga, truga, orar. Presente, presente, foc, fuego, foc, fuego, proaspot, fresco, proaspot, fresco, cadou. Regalo, cadou, regalo. Calificare, habilidad, calificare, habilidad. Arde, quemar, arde, quemar. Banliquiz, efectivo. Banliquiz, efectivo. Compaña, empresa. Compaña, empresa. Control, controlar. Control, controlar. Truga, orar. Truga, orar. Presente, presente. Present, presente. Problema, problema. Problema, problema. Promisione, promesa. Promisione, promesa. Promesa. Questionare. Examen. Questionare. Examen. Relaxa, relajarse. Relaxa. Relaxa. Tine, tine, minte. Recuerda. Tine, minte. Recuerda. Reparatie. Reparar. Reparatie. Reparar. Repetar. Repetir. Repetar. Repetir. Principal, 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 principal. Explicatie, explicación, explicación, explicación. Predare, rendición, predare, rendición. Problema, problema. Problema, promisione, promisione, promesa. Questionare, questionare. Examen, relaxa, relaxa. Relajarse, tinamente, tinamente. Recuerda, reparatie. Reparar, repetar, repetar, repetir. Principal, principal, principal. Explicație, explicație. Explicación, predare, predare. Rendición. Problema, problema. Problema, problema. Promisione, promesa. Promisione, promesa. Questionare, examen. Questionare, examen. Relaxa, relajarse. Relaxa, relajarse. zeigt,�� moment, demon, mensaje. Tine mente, recuerda. Tine mente, recuerda. Tin mente, recuerda. Reparatie, reparar. Reparatie. Reparar. Repetar, repetir. Repetar, repetir. Repetar. Principal, 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 principal. Explicatie, explicación, explicación. Predare, rendición, predare, rendición. Juvenil, 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 anormal, anormal, anormal. Publicitate, anuncio, publicitate, anuncio. Actual, corriente, actual. Corriente, desastro, desastre. Desastro, desastre. Únic, único, único. Perspicace, perspicaz. Perspicace, perspicaz. Delicat, fragil. Oferta. Delicat, fragil. Oferta. Nativo. 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 Sacro. Sagrado. Sacro. Sagrado. Juvenil. 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 Anormal. 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 Publicitate. Publicitate. Anuncio. Actual. 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 Corriente. Desastro. Desastro. Desastre. Unic. Unic. Unico. Perspicace. Perspicace. Delicat, delicat, fragil. Delicat, fragil. Oferta. Nativ. Nativ. Nativo. Sacro. Sacro. Sagrado. Juvenil. 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 Anormal. 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 Publicitate. Anuncio. Anuncio. Publicitate. Anuncio. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Desastro. Desastre. 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 Unic. Unico. Unic. Unico. Perspicace. Perspicaz. Perspicace. Perspicaz. Delicat, fragil. Oferta. Delicat, fragil. Oferta. Oferta. Nativ. Nativo. 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 Sacru. Sagrado. Sacru. Sagrado. Pjotarut. Resuelto. Pjotarut. Resuelto. Educatie. Educación. Educatie. Educación. Prado. Presa. Prado. Presa. Crestere. Crecimiento. Crestere. Crecimiento. Justitzie. 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 Temo. 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 Tema. Rutino. Rutina. Rutino. Rutina. Rol. Papel. Rol. Papel. Inmedia. Promedio. Promedio. Inmedia. Promedio. Prudento. Prekausión. Prudento. Prekausión. Prudento. Poterut. Poterut. Resuelto. Educatie. Educatie. Educación. Prado. 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 Presa. Crestere. Crestere. Prado. Crecimiento. Justitzie. 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 Temo. Temo. Tema. Rutino. Rutino. Rutina. Rol. 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 Papel. Inmedia. 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 Promedio. Prudento. Prudento. Prekausión. Poterut. Resuelto. Poterut. Resuelto. Resuelto. Educatie. Educatie. Educación. Educatie. Educación. Prado. Presa. Prado. Presa. Crestere Crecimiento Crestere Crecimiento Justicia 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 Temo Tema Temo Tema Rutino Rutina Rutino Rutina Rol Papel Rol Papel Inmedia Promedio Inmedia Promedio Prudenso Precaución Prudenso Precaución Temperatura 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 Nozione Noción 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 Modo Modo Keltuiala Gastos Keltuiala Gastos Incredere Dependencia Incredere Dependencia Incredere Dependencia Temperatura Contacto Contacto O travo Veneno O travo Veneno Temperatura Temperatura Noción 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 Problema 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 Modo 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 Keltuiala 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 Gastos Efecto Efecto Domenio 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 Alcance Aluá Legatura Aluá Legatura Contacto O travo O travo Veneno Temperatura 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 Noción 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 Problemo Problema 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 Mod Modo 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 Keltuiala Gastos Keltuiala Gastos Uncredere Dependencia Uncredere Dependencia Uncredere Efecto 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 Domenio Alcance Domenio Alcance Aluá Aluá Legatura Contacto Aluá Legatura Contacto O travo Veneno O travo Veneno O travo Intendo Controverso Controversia Controverso Controversia Comunicación V gobierno, gobierno, regula, 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 seguro, 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 sale, sal, sal, salvar, 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 score, puntuación, score, puntuación, propoziție, frase, mai mulți, varios, venerație, venerație, temor, controversă, controversă, controversia, gobierno, 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 regulo, regulo, regula, sigur, sigur, seguro, sare, sare, sal, salvaci, salvaci, salvar, score, score, puntuación, propoziție, propoziție, frase, mai mulți, mai mulți, varios, venerație, temor, venerație, temor, controverso, controversia, controverso, controversia, controverso, controversia, gobierno, 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 regulo, regula, 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 Sigur Seguro 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 Sare Sal 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 Salvați Salvar 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 Scor Puntuación Scor Puntuación Proposición Frase Proposición Frase Mai mulți Varios Mai mulți Varios Acción Compartir Acción Compartir Strolucir Brillar Strolucir Brillar Simple Sencillo Simple Sencillo Decant Ya que Decant Ya que Alunecare Resbalón Alunecare Resbalón Inteligent Inteligente Inteligent Inteligente Fum Fumar Fum Fumar Resolva Resolver 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 Curând Pronto Curând Pronto Inflamat 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 Dolorido Acción 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 Compartir Strolucir 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 Brillar Simple Sin Simple Sencillo Decant Decant Ya que Alunecare Alunecare Resbalón Intelligent Inteligent Fum 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 Fumar Resolva Resolva Resolver Curând Curând Pronto Inflamat 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 Dolorido Acțiune Compartir Acțiune Compartir Strolucir Brillar Strolucir Brillar Simplu Sencillo 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 Decant Ya que Decant Ya que Alunecare Resbalón Alunecare Resbalón Inteligent Intelligent Inteligent Inteligente Fum Fumar Fum Fum Fumar Resolva Resolver 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 No Curând Pronto Inflamat Dolorido Sunet Sonar Zgomot Ruido Zgomot Ruido Vorbi Hablar Vorbi Hablar Vraja Deletrear Vraja Deletrear Petreche Gastar Petreche Gastar Timbru Sello Timbru Sello Obosit Camsado Frico Susto Frico Susto Inteligenzo Inteligencia 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 Întâlni Reunirse Reunirse Intâlni Reunirse Sunet 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 Sonar Zgomot 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 Ruido Vorbi 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 Hablar Vraja Vraja Deletrear Deletrear Petreche 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 Gastar Timbru 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 Sello Obosit Obosit Cansado Frico Frico Susto Inteligenzo Inteligenzo Inteligencia Intalni 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 Reunirse Sunet Sunet Shonar Sunet Shonar Zgomot Ruido Zgomot Ruido Vorbí Hablar Vorbí Hablar Vraja Deletrear Vraja Deletrear Petrece Gastar Petrece Gastar Timbru Sello Timbru Sello Obocit Camsado Obocit Camsado Frico Susto Frico Susto Inteligenza 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 Întâlni Reunirse Proceso Zgurienuri Rascacielos Vacanza Vacaciones Tare Ruidosamente Mech Partido Demultor A menudo Eterno 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 La distanta Remoto La distanta Remoto Unor Algunas veces Unor Algunas veces Membro Miembro 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 Proceso 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 Vacación growe Vacaciones atre Tare Ruidosamente Mech Mech. Partido. De multa hoy. De multa hoy. A menudo. Eterno. 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 La distanta. La distanta. Remoto. Un or. Un or. Algunas veces. Membro. Membro. Miembro. Proceso. 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 Sgurien or. Rascacielos. Sgurien or. Rascacielos. Vacanzo. Vacaciones. Vacanzo. Vacaciones. Tare. Ruidosamente. Tare. Ruidosamente. Mech. Partido. Mech. Partido. De multa hoy. A menudo. De multa hoy. A menudo. Eterno. 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 La distanta. La distanta. La distanta. Remoto. La distanta. Remoto. Un or. Algunas veces. Un or. Algunas veces. Membro. Miembro. Miembro. Membro. Miembro. Anual. 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 Origine. Origen. Origine. Origen. Deceño. Década. Deceño. Década. Germane. Germen. Germene. Germen. Definitie. Definición. Definitie. Definición. Sud. Sur. Sud. Sur. Trécute. Pasado. Trécute. Pasado. Precios. Precioso. 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 Salvie. Sabio. Salvie. Sabio. Proso. Prosa. Proso. Prosa. Anual. 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 Origine. 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 Origen. Deceño. Deceño. Década. Germane. Germane. Germen. Definitie. 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 Definición. Sud. Sud. Sur. Trécute. 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 Pasado. Precioso. 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 Salvie. Salvie. Sabio. Prozo. Prozo. Prosa Anual 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 Origine Origen 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 Deceño Década Deceño Década Germene Germen Germene Germen Definitie Definición Definitie Definición Sud Sur Sur Trécute Pasado Trécute Pasado Precios Precioso 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 Salvie Savio 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 Prozo Proza 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 Aritmetica 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 Amiral Amiral Almirante Amiral Amiral Almirante Trund Fila Trund Fila Instructivo 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 Afecta Afectar 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 Casator Casator Matrimonio Casator Matrimonio Bijutería Joya Bijutería Joya Refugio 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 Biolog Biologo 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 Ase presenta Frequento Asistir Ase presenta Frequento Asistir Aritmetic Aritmetic Aritmetica Amiral Amiral Almirante Trund Trund Fila Instructiv Instructiv Instructivo Afecta Afecta Afectar Kësatorie Kësatorie Matrimonio Bijutería Bijutería Joya Refugio Refugio Biologo 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 Ase presenta Frequento Ase presenta Frequento Asistir Aritmetic 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 Amiral Amiral Almirante Amiral Almirante Trund Fila 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 Instructiv Instructivo 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 Afecta Afectar Afecta Afectar Casatorie Matrimonio Casatorie Matrimonio Bijutería Joya Bijutería Joya Refugio 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 Biologo 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 Ase presenta Frequento Asistir Ase presenta Frequento Asistir Autor 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 Unanim Unanime Unanim Nutriție Nutrițion Nutriție Nutrițion Îndrăzneț Negrita Îndrăzneț Negrita Egal Mirar Egal Mirar Contemporan Contemporaneo Contemporan Contemporaneo Bleu Marín Armada Bleu Marín Armada Historic Historiador Historic Historiador Creatura 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 Simbol Simbolo Simbol Simbolo Autor 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 Unanim Unanim Nutriție 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 Îndrăzneț 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 Negrita Egal Egal Mirar Contemporan Contemporan Contemporaneo Bleu Marín Bleu Marín Armada Historic Historic Historiador Creatura 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 Criatura Criatura Símbol Símbol Símbolo Autor 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 Unanim 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 Nutriție Nutriciun 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 Îndrăzneț Negrita Îndrăzneț Negrita Egal Mirar Egal Mirar Contemporan Contemporaneo 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 Bleu Marín Armada Bleu Marín Armada Historic Historic Historiador Historic Historiador Creatura 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 Symbol Simbol Símbolo Símbolo Glob Globo Globe Globo Ficciune Ficción Ficciune Ficción Masculin Masculino Masculin Masculino Laborator Laboratorio Laborator Laboratorio Imaginación 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 Celula Celula. 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 Honestitate. Honestidad. Honestitate. Honestidad. Douna. Daño. Douna. Daño. Independenzo. Independencia. Independenzo. Independencia. Rang. Rango. 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 Globo. 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 Ficción. 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 Masculín. Masculín. Masculino. Laborator. Laborator. Laboratorio. Imaginación. Imaginación. Célula. 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 Honestitate. Honestitate. Honestidad. Douna. Douna. Daño. Daño. Independenzo. 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 Independencia. Rang. Rang. Rango. Globo. 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 Ficción. 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 Masculín. Masculino. Masculín. Masculino. Laborator. Laboratorio. Laborator. Laboratorio. Imaginación. 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 Célula. 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 Honestidad. Honestidad. Daño. Daño. Independenzo. Independencia. Independenzo. Independencia. Rang. Rango. Rang. Rango. Hablere. Fortuna. Fortuna. Hablere. Fortuna. Gunoi. Basura. Gunoi. Basura. Fond. Financiar. Fond. Financiar. Ayutor. Ayudar. 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 Revisuir. Revisión. Revisuir. Revisión. Ritm. Paso. Ritm. Paso. Gloato. Multitud. Gloato. Multitud. Proyect. Proyecto. 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 Intrigo. Trama. Intrigo. Trama. Reliquo. Reliquia. Reliquo. Reliquia. Hablere. Hablere. Fortuna. Gunoi. Gunoi. Basura. Fond. Fond. Financiar. Ayutor. Ayutor. Ayudar. Revisuir. Revisuir. Revisión. Ritm. 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 Paso. Gloato. Gloato. Proyecto. Multitud. Proyect. Proyect. Proyecto. Intrigo. Intrigo. Trama. Reliquo. Reliquo. Reliquia. Hablere. 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 Fortuna. Gunoi. Basura. Gunoi. Basura. Fond. Financiar. Fond. Financiar. Ajutor. 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 Ayuda. Revisuir. Revisión. Revisuir. Revisión. Ritm. Paso. Ritm. Paso. Gloato. Multitud. Gloato. Multitud. Proyect. Proyecto. Proyect. Proyecto. Intrigo. Trama. Intrigo. Trama. Trama. Reliquo. Reliquia. Reliquo. Reliquia. Mister. Misterio. Mister. Misterio. Tendinzo. Tendencia. Tendinzo. Tendencia. Etapo. Etapo. Escenario. Etapo. Escenario. Mit. Mito. Mit. Mito. Unión. 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 Somunzo. Semilla. Somunzo. Semilla. Logodno. Compromiso. Logodno. Compromiso. Gndak. Insecto. Gndak. Insecto. Botón. 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 Campania. Campana. Campania. Campana. Mister. Mister. Misterio. Tendinzo. Tendinzo. Tendencia. Etapo. Etapo. Escenario. Mit. 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 Mito. Unión. 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 Somunzo. Somunzo. Semilla. Logodno. Logodno. Compromiso. Gndak. Gndak. Insecto. Botón. 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 Campania. Campania. Campana. Mister. Misterio. Mister. Misterio. Tendinzo. Tendencia. Tendinzo. Tendencia. Etapo. Escenario. Etapo. Escenario. Mit. Mito. Mit. Mito. Unión. 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 Somunzo. Semilla. Somunzo. Semilla. Logodno. Compromiso. Logodno. Compromiso. Gndak. Insecto. Gndak. Insecto. Botón. 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 Campania. Campana. Campania. Campana. Campeon 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 Bețigașele Palillo Bețigașele Palillo Acurăța Limpiar Acurăța Limpiar Antrenor Entrenador Antrenor Buzolo Brújula Buzolo Brújula Concurso 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 Continua Continuar 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 Ashteptar Esperar Esperar Ashteptar Esperar Ahranj Alimentar Ahranj Alimentar Zbor Vuelo Zbor Vuelo Vuelo Campeon 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 Bețigașele 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 Palillo Acurăța 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 Limpiar Limpiar Antrenor 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 Entrenador Buzolo 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 Concurso Continua 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 Continuar Așteptar Așteptar Esperar Ahranj Ahranj Alimentar Zbor 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 Vuelo Vuelo Campeon 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 Bețigașele Palillo Bețigașele Palillo Acurăța Limpiar Acurăța Limpiar Entrenor Entrenador Entrenor Entrenador Buzolo Brújula Buzolo Brújula Concurso 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 Continuar 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 Așteptar Esperar Așteptar Esperar Ahranj Alimentar Ahranj Alimentar Zbor Zbor Vuelo Zbor Vuelo Curgere Fluir Curgere Fluir Îngheța Congelar Îngheța Congelar Prietenie Prietenie Amistad Prietenie Amistad Mobila Mueble Mobila Mueble Căștig Ganancia Căștig Ganancia Galerie Galeria 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 Aduna Reunir Aduna Reunir Paeză Guardia Paeză Guardia Jumătate Mitaz Jumătate Mitaz În general În general În general În general În general Curgere Curgere Fluir Îngheța Îngheța Congelar Prietenie Prietenie Amistad Mobila Mobila Mueble Căștig Căștig Ganancia Galerie Galerie Galeria Aduna 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 Reunir Paeză Paeză Guardia Jumătate Jumătate Mitaz În general Mătate 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 Cástig. Ganancia. Cástig. Ganancia. Galería. 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 Adunar. Reunir. Adunar. Reunir. Paeză. Guardia. Paeză. Guardia. Jumătate. Mitad. Jumătate. Mitad. În general. În general. În general. În general. În vita. Invitación. În vita. Invitación. Articol. It. Articol. It. Bucurie. Alegría. Bucurie. Alegría. Juriu. Jurado. Juriu. Jurado. Copil. Niño. Copil. Niño. Eregat. Reino. Eregat. Reino. Conocimient. 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 Teren. Tierra. Teren. Tierra. Teren. Tierra. Aratoka. Parece. Aratoka. Parece. Aratoka. Parece. Fimunpentru. Sebueno para. Fimunpentru. Sebueno para. Te invita. Te invita. Te invita. Te invita. Invitación. Articol. 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 It. Bucurie. Bucurie. Alegría. Alegría. Juriu. 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 Jurado. Copil. 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 Niño. Eregat. 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 Reino. Conocimient. 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 Teren. 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 Tierra. Aratoka. 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 Parece. Fimunpentru. Fimunpentru. Sebueno para. Sebueno para. Te invita. Invitación. Te invita. Invitación. Articol. It. Articol. It. Bucurie. Alegría. Bucurie. Alegría. Alegría. Juriu. Juriu. Jurado. Juriu. Jurado. Juriu. Jurado. Copil. Niño. Copil. Niño. Eregat. Reino. Eregat. Reino. Eregat. Reino. I sabemos. Conocimient. 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 Teren. Tierra. Terren. Tierra. Aratoka. Parece. Aratoka. Parece. Fibun Pentru Sebueno para Fibun Pentru Sebueno para Revisto Revista Revisto Revista Administrar Gestionar Administrar Gestionar Casator Casar Casator Casar Carne 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 Memoria 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 Vesel Alegre Vesel Alegre Microscope Microscopio Microscope Microscopio Miezul Nopți Medianoche Miezul Nopți Medianoche Sezon Sezon Temporada Sezon Temporada Márgine Borde Márgine Borde Revisto Revisto Administrat 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 Heshtionar Kësotor 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 Kësar Karne Karne Carne, memoria, 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 vesel, vesel, alegre, microscopio, microscopio, miezul nopți, miezul nopți, medianoche, sezon, sezon, temporada, margine, margine, borde, revisto, revista, administrar, gestionar, administrar, gestionar, casator, casar, casator, casar, carne, 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 memoria, 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 vesel, alegre, vesel, alegre, microscopio, 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 miezul nopți, medianoche, miezul nopți, medianoche, sezon, temporada, sezon, temporada, margine, borde, margine, borde, stadium, estadio, estadio, stadium, estadio, universitate, universidad, universitate, universitate, universidad, dieto, dieta, dieta, dieto, dieta, minte, mente, 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 misiune, misión, misiune, misión, activitate, actividad, 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 treche, pasar, treche, pasar, pasager, pasajero, pasajero, pasager, pasajero, model, modelo, 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 Pace. Paz. Pace. Paz. Stadium. Stadium. Estadio. Universitate. Universitate. Universidad. Dieto. Dieto. Mente. Mente. Misión. Misión. Actividad. Actividad. Trece. Trece. Pasar. Pasager. Pasager. Pasajero. Model. Model. Modelo. Pace. Pace. Paz. Paz. Stadium. Estadio. Stadium. Estadio. Universitate. Universidad. Universitate. Universidad. Dieto. Dieta. 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 Minte. Mente. Minte. Mente. Mente. Misión. Misión. Misione. Misión. Activitate. Actividad. 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 Trece. Pasar. Trece. Pasar. Pasager. Pasager. Pasajero. Pasager. Pasajero. Motel. Modelo. Motel. Modelo. Pace. Paz. Pace. Paz. Lasuto. Por ciento. Lasuto. Por ciento. Fotografía. Foto. Fotografía. Foto. Momealo. Cebo. Momealo. Cebo. Eleganzo. Elegancia. Eleganzo. Elegancia. Capcano. Trampa. Capcano. Trampa. Posible. 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 Prof. Polvo. Prof. Polvo. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Apregati. Preparar. Apregati. Preparar. Embraco. Ponerse. Embraco. Ponerse. Lasuto. Lasuto. Por ciento. Fotografía. Fotografía. Foto. Momealo. Momealo. Cebo. Eleganzo. Eleganzo. Elegancia. Capcano. 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 Trampa. Posible. 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 Prof. Prof. Polvo. Laudo. 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 Alabanza. Apregati. Apregati. Preparar. Embraco. Embraco. Ponerse. Lasuto. Por ciento. Lasuto. Por ciento. Fotografía. Foto. Fotografía. Foto. Momealo. Cebo. Momealo. Cebo. Eleganzo. Elegancia. Eleganzo. Elegancia. Capcano. Trampa. Capcano. Trampa. Posible. 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 Prof. Polvo. Prof. Polvo. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Apregati. Preparar. Apregati. Preparar. Imbraco. Imbraco. Ponerse. Imbraco. Ponerse. Aprimi. Recibir. Aprimi. Recibir. Intoarcere. Regreso. Intoarcere. Regreso. Ne políticos. Ne políticos. Ne políticos. Grosero. Te grabesti. Prisa. Te grabesti. Prisa. Scientific. Cientific. Cientifico. Cientific. Cientific. Date. Datos. Date. Datos. Renunza. Rendirse. Renunza. Rendirse. Reconoscator Agradecido Reconoscator Agradecido Seró Invernadero Seró Invernadero Fábula 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 Aprimí Aprimí Recibir Íntoarcere Íntoarcere Regreso Nepoliticos Nepoliticos Grosero Te grabesti Te grabesti Prisa Științific 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 Sientifico Date 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 Datoș Renunța Renunța Rendirse Recunoscător Recunoscător Agradecido Seró Seró Invernadero Fábula 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 Aprimí Recibir Aprimí Recibir Întoarcere Regreso Întoarcere Regreso Nepoliticos Grosero Nepoliticos Grosero Te grabesti Prisa Te grabesti Prisa Științific Científico Científico Științific Científico Científico Rendirse Rendirse Recibir 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 Servicio. Servicio. Somnoros. Soño liento. Somnoros. Soño liento. Viteza. Velocidad. Viteza. Velocidad. Picant. Picante. 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 Vorsare. Derramar. Vorsare. Derramar. Resumat. Resumen. Resumat. Resumen. Etapo. Paso. Etapo. Paso. Pae. Paja. Pae. Paja. Máximo. 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 Curva. 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 Servicio. 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 Somnoros. 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 Soño liento. Vitezo. Vitezo. Velocidad. Picante. 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 Vorsare. Vorsare. Derramar. Resumat. Resumat. Resumen. Etapo. Etapo. Paso. Pae. Pae. Paja. Máximo. 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 Curva. 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 Servicio. 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 Somnoros. Soño lento. Soño lento. Somnoros. Soño lento. Vitezo. Velocidad. Vitezo. Velocidad. Picant. Picante. Picant. Picante. Vorsare. Vorsare. Derramar. Vorsare. Derramar. Resumat. Resumen. 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 Etapo. Paso. Etapo. Paso. Paia. Paja. Paia. Paja. Máximo. 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 Curva. 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 Entenda. Tramo. Entenda. Tramo. Stil. Estilo. Stil. Estilo. De succes. Exitoso. De succes. Exitoso. Spune o minciuno. Mentir. Spune o minciuno. Mentir. Billet. Boleto. Billet. Boleto. Oftat. Suspiro. Oftat. Suspiro. Motiv. Motivo. Motiv. Motivo. Gunoi. Basura. Basura. Gunoi. Basura. Bucluc. Problema. Bucluc. Problema. Ispravo. Azaña. Ispravo. Azaña. Entenda. 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 Tramo. Stil. Stil. Estilo. De succes. De succes. Eksitoso. Spune o minciuno. Spune o minciuno. Mentir. Bilet. Bilet. Boleto. Oftat. Oftat. Suspiro. Motiv. Motiv. Motivo. Gunoi. Gunoi. Basura. Bucluc. Bucluc. Problema. Ispravo. Ispravo. Azaña. Întinde. Tramo. Întinde. Tramo. Stil. Estilo. Stil. Estilo. De succes. Eksitoso. De succes. Eksitoso. Spune o minciuno. Mentir. Spune o minciuno. Mentir. Bilet. Boleto. Bilet. Boleto. Oftat. Suspiro. Suspiro. Oftat. Suspiro. Motiv. Motivo. Motiv. Motivo. Gunoi. Basura. Gunoi. Basura. Bucluc. Bucluc. Problema. Bucluc. Problema. Ispravo. Bucluc. Azaña. Ispravo. Azaña. Resucire. Giro. Resucire. Giro. Trezi. Despertar. Trezi. Despertar. Nunto. Boda. Nunto. Boda. Brons. Bronze. Bronze. Strat. Capa. Strat. Capa. Fiaro. Bestia. Fiaro. Bestia. Activo. 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 Desigur. Sin lugar a duda. Desigur. Sin lugar a duda. Attack. 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 Muri de foame. Morir de hambre. Muri de foame. Morir de hambre. Răsucire. Răsucire. Giro. Tresí. Tresí. Despertar. Nunto. Nunto. Boda. Bronze. 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 Strat. 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 Capa. Fiaro. Fiaro. Bestia. Activ. Activ. Activo. Desigur. Desigur. Sin lugar a duda. Atac. 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 Muri de foame. Muri de foame. Morir de hambre. Barre. Resucir. Resucir. Giro. Giro. Tresí. Despertar. Tresí. Despertar. Nunto. Boda. Nunto. Boda. Bronze, bronce, bronce, bronce. Strat, capa, strat, capa. Fiaro, bestia, fiaro, bestia. Activo, desigur, sin lugar a duda. Atac, ataque, ataque. Atac, ataque, murir de fome, morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar, simbolizar. Simbolizar, simbolizar. Cinto, objetivo. Cinto, objetivo. Decalage, brecha. Decalage, brecha. Rit, arruga. Rit, arruga. Reverenzo, reverencia. Reverenzo, reverencia. Chef, jefe. Chef, jefe. Agonía, agonía. Agonía, agonía. Curiositate, curiosidad. Curiositate, curiosidad. Interés, interés, interesar. Interés, interesar. Diabol, diablo. Diabol, diablo. Simbolizar, simbolizar. Simbolizar, cinto. Cinto. Objetivo, decalage. Decalage. Brecha, rint. Rint. Arruga, reverenzo. Reverenzo. Reverencia. Chef. Chef. Jefe. Agonía. 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 Curiositate. Curiositate. Curiosidad. Interés. 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 Diabol. 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 Simbolizar. 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 Cinto. Objetivo. Cinto. Objetivo. Decalage. Brecha. Brecha. Decalage. Brecha. Rint. Arruga. Rint. Arruga. Reverenzo. Reverencia. Reverenzo. Reverencia. Agonía. Jefe. Chef. Jefe. Agonía. 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 Curiositate. Curiosidad. Curiositate. Curiosidad. Interés, interesar, interés, interesar. Diabol, diablo, diabol, diablo. Bárbar, bárbaro, bárbar, bárbaro. Adekupá, cultivo, adekupá, cultivo. Proyecta, diseño, proyecta, diseño. Yorta, perdonar, yorta, perdonar. Apara, surgir, apara, surgir. Caricatura, caricatura, caricatura. Magia, mágico, magia, mágico. Sabia, espada, sabia, espada. Armo, arma, armo, arma. Vehículo, vehículo, vehículo. Vehículo, barbar, bárbaro. Bárbaro, adekupá, adekupá. Cultivo, proyecta, proyecta. Diseño, yorta. Yorta. Perdonar, apara, apara, apara. Surgir, caricaturo, caricaturo. Caricatura. Magia, magia. Sabia, sabia, sabia. Espada. Armo, armo. Arma. Vehículo, vehículo. Vehículo. Bárbar, bárbar, bárbaro. Bárbar, bárbaro. Adekupá. Cultivo. Adekupá. Cultivo. Proyecta. Diseño. Proyecta. Diseño. Yorta. Perdonar. Yorta. Perdonar. Apara. Surgir. Apara. Surgir. Caricaturo. Caricatura. Caricaturo. Caricatura. Magia. Mágico. Magia. Mágico. Sabia. Espada. Sabia. Espada. Armo. Arma. Armo. Arma. Vehículo. 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 Bombo. Bomba. Bombo. Bomba. Buenestar. Bienestar. Buenestar. Bienestar. Quiestia. Cosas. Quiestia. Cosas. Bombo. Pompa. 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 Multitudine. Multitud. Multitudine. Multitud. La comie. Codicia. La comie. Codicia. Sfidare. Desafío. Sfidare. Desafío. Piel. 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 Binecuvonta. Bendecir. Binecuvonta. Bendecir. Skimbalutar. Intercambiar. Skimbalutar. Intercambiar. Bombo. Bombo. Bomba. Buna estare. Buna estare. Buna estare. Bienestar. Quiestia. Quiestia. Cosas. Bombo. 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 Pompas. Multitudine. 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 La comie. La comie. Codicia. Sfidare. Sfidare. Desafío Piel Piel ¿Dinacúbonta? Bendecir ¿Squimbalutar? Intercambiar Bombo Bomba Bomba Buenestar Bienestar Bienestar ¿Qué es? Cosas ¿Qué es? Cosas Pompa 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 Multitudine Multitud Multitudine Multitud La comie Codicia La comie Codicia Sfidare Desafío Desafío Sfidare Desafío Piel 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 ¿Dinacúbonta? Bendecir ¿Dinacúbonta? Bendecir ¿Squimbalutar? Intercambiar Intercambiar Skimb Valutar Intercambiar Unificar 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 Explorar 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 Lo aquí Residir Lo aquí Resilir Reservo Reserva Reservo Reserva Crusto Corteza Crusto Corteza Enceta Cesar Enceta Cesar Transmite Transmitir 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 Choc Choque Choc Choque Fundal Fondo Fundal Fondo Supervivencia 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 Unifica 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 Unificar Explora Explora Explorar 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 Loqui Loqui Resilir 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 Reservo Reserva Reserva Crusto Crusto Corteza Inceta Inceta Feșar Transmite 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 Choc 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 Fundal Fundal Fondo Supraviecui 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 Supervivencia Unifica Unifica Unificar Unifica Unificar Explora Explorar Explora Explorar Locui Locui Resilir Locui Resilir Reservo Reserva 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 Crusto Corteza Crusto Corteza Inceta Inceta Fesar Inceta Fesar Transmite Transmitir 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 Choc 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 Que Fundal Fondo Fundal Fondo Supraviecui Supervivencia Supraviecui Supervivencia Supervivencia Quier Alquilar Quier Alquilar Complet 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 Imprimare Impresión Imprimare Impresión Creatur Creativo Creatur Creativo Pericol Peligro Pericol Peligro Scutura Sacudir Scutura Sacudir Distruge Destruir 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 Câștiga Ganar Câștiga Ganar Electricitate Electricidad Electricitate Electricidad Decolorare Descolorare Descolorarse Decolorare Descolorarse Quier Quier Alquilar Complet Complete Complete Completar Imprimare 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 Impresión Creatur 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 Creativo Pericol 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 Peligra Scutura Scutura Sacudir Distruge Distruge Destruir Cástiga Ganar Electricitate Electricitate Electricidad Decolorare Decolorare Descolorarse Quiria Alquilar Quiria Alquilar Complet Completar Complet Completar Imprimare Impresión Imprimare Impresión Creatur Creativo Creativo Creati Creativo Perículo Peligro Perículo Peligro Peligro Scutura Sacudir Scutura Sacudir Distruir Destruir Distruir Destruir Cástiga Ganar Cástiga Ganar Electricitate Electricidad Electricitate Electricidad Decolorare Descolorarse Decolorare Descolorarse Erroare Culpa Erroare Culpa Mâner Encargarse de Mâner Encargarse de Héroe 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 Insista Insistir Insista Insistir Deșeut Basura Deșeut Basura Longime Longitud Longime Longitud Insilele de azi Hoy en día Insilele de azi Hoy en día Apuca Agarrar Apuca Agarrar Realiza Darse cuenta de Realiza Darse cuenta de Six Género Six Género Héroe 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 Culpa Mâner Mâner Encargarse de Héroe 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 Insista Insista Insistir Deșeut 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 Lungime Lungime Longime Longitud Insilele de azi Insilele de azi Hoy en día Apuca Apuca Agarrar Realiza 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 Darse cuenta de Six Six Género Héroe 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 Insistir 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 Deșeut Basura Deșeut Basura Lungime Longitud Lungime Longitud Insilele de azi Hoy en día Hoy en día Hoy en día Apuca Agarrar Apuca Agarrar Realiza Darse cuenta de Realiza Darse cuenta de Darse cuenta de Sex Género Género Sex Género Género Íx